Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí para la inauguración del segundo seminario de Reformas Electorales, que es parte del trabajo del Observatorio de Reformas Electorales. Y para empezar, le doy la palabra al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, María. Muchas gracias por invitarme a esta inauguración. Me da un gusto enorme compartir esta mesa con Francisco Guerrero, con Lorenzo Córdoba. Me da también mucho gusto que en esta ocasión también la Red de Politólogas No Sin Mujeres sea una de las instituciones, de las organizaciones convocantes. Creo que eso le da un realce, un relieve y un contexto de enorme relevancia a esta segunda semana de seminario internacional. Y me da también mucho gusto saludar y felicitar, como investigadora del Instituto y coordinadora principal de esta actividad, a mi colegia Flavia Freidenberg. Flavia, muchas felicidades y muchas gracias. Yo, ustedes saben, inició el día de hoy con un enorme, enorme éxito este seminario internacional. Es un seminario que se desplegará en una multiplicidad de mesas especiales y de mesas temáticas que tiene una gran cantidad de ponentes internacionales, que tiene un impacto internacional muy relevante, que además siempre ha tenido esa vocación, pero en esta ocasión esa vocación se ha potenciado por las particularidades y características de la modalidad en la que está teniendo que tener lugar el seminario. Es decir, el tema de la versión virtual tiene unas limitaciones y algunas complejidades, pero también tiene unas potencialidades que merece la pena que todas y todos reconozcamos, una de las cuales es el poder convocar y contar con la presencia de especialistas, colegas internacionales y también el poder impactar y llegar a un mayor número de personas de carácter internacional. Entonces, para mí, inaugurarlo es una verdadera, digamos, un gusto del Instituto. A Francisco Guerrero y a Lorenzo Córdoba les agradezco mucho que además estén aquí presentes en esta ocasión. Y creo que además las mesas temáticas, los temas que se tratarán, el programa, analizan lo que ya se ha venido analizando desde la sesión anterior, de la edición anterior, pero de una manera muy relevante en el contexto actual. Yo quiero celebrar la manera en la cual el temario sea adecuado para pensarlo. Su agenda, sus temáticas y sus reflexiones, precisamente a pensar no en abstracto y no a teorizar únicamente, sino a pensar en concreto, llevando los dilemas y los problemas a esta realidad, que es la realidad que nos está tocando vivir en este año 2020. Así que de nueva cuenta, gracias a nombre de la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas por acompañarnos el día de hoy, mi reconocimiento a las instituciones coorganizadoras, subrayo de nuevo lo que celebro la presencia de la red de politólogas No Sin Mujeres, y de nueva cuenta, tanto a Flavia Freidenberg, un especial reconocimiento y agradecimiento por impulsar y por ser el motor con un trabajo ingente para lograr este seminario, y por supuesto también a mi colega María Marván, coordinadora de nuestra área de procesos democráticos e instituciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así que muy buenas tardes a todas y a todos, y de nueva cuenta, mucho éxito en los trabajos. Muchísimas gracias, Pedro. Ahora quisiéramos darle la palabra a Francisco Guerrero. es parte de la Organización de Estados Americanos, que ha sido una institución fundamental en el proyecto del Observatorio de Reformas Electorales de América Latina, y es parte integral del comité de organización de este seminario, y desde luego agradecemos mucho que estés ahora acá con nosotros. Francisco, un abrazo muy cariñoso, y tienes ahora el uso de la palabra para esta ceremonia de inauguración. Gracias, Paco. Muchas gracias, María. Me da mucho gusto verlos a todos, aunque sea a la distancia. Un saludo acá desde la ciudad de Washington. Quiero saludar a mi amigo Lorenzo Córdoba, que sé que ha estado en Consejo General. Decíamos, María Marván y yo, que hemos pasado por estas, que no lo envidiábamos tanto, aunque, por supuesto, le deseamos siempre que los trabajos de nuestro querido instituto sigan adelante. Un gusto, Lorenzo, verte y verte bien. A mi querido amigo Pedro Salazar Ugarte también, querido Pedro, un gusto verte. Realmente siempre es grato regresar a nuestra Universidad Nacional, en la que somos egresados, y pues es nuestra casa. Un saludo especial a Flavia, a Flavia Friedenberg, que es un corazón que late fuerte y late rápido para organizar siempre este foro. Hemos estado ella y yo en contacto todo este tiempo. Y bueno, estoy muy contento de ver que tenemos la posibilidad de llevar a cabo este seminario. No pensamos que iba a ser así. No sé lo que les ha pasado a ustedes, pero yo ya me hice experto en WebEx, en Zoom, y somos, como se decía antes de que empezara el seminario, estamos ya esclavos un poco de este instrumento, pero es un instrumento maravilloso con el que cuenta la civilización y qué bueno que podemos trabajar. Ya lo decía Pedro, la pandemia ha traído consigo una serie de desafíos y de dificultades adicionales a las amenazas y otros retos que ya existían para el sostenimiento de la democracia. La crisis generada por la emergencia sanitaria nos ha obligado a enfrentarnos a una nueva realidad para la que, para ser honestos, no estábamos preparados. Sin embargo, esta coyuntura también nos ha ofrecido oportunidades para revaluar algunos procesos políticos y nos ha recordado que los principios, valores y mecanismos democráticos continúan siendo la mejor opción para encontrar respuestas legítimas y consensuadas a situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Las estrictas medidas que han debido adoptar los gobiernos para evitar la propagación del coronavirus han puesto en la cuerda floja, en algunas ocasiones, al equilibrio de poderes, al respeto por el Estado de Derecho y también al orden constitucional en el mundo. Ante este escenario es preciso entender que las medidas de emergencia no suponen un Estado permanente ni una disminución en la calidad de la democracia. Por el contrario, los países tienen mayores posibilidades para recuperarse cuando cuentan con sólidas bases democráticas, instituciones fuertes y confiables, promueven el acceso a los derechos de los ciudadanos, respetan la plena vigencia de los derechos humanos, la libertad de prensa, el acceso a la información y sobre todo cuando se cumple con el respeto irrestricto del Estado de Derecho y del orden constitucional. Es así como en el contexto de la pandemia, los procesos de fortalecimiento de las instituciones deben dirigirse por un lado a dotar a las instituciones de alcance nacional, regional y local con las herramientas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria y combatir la crisis social y económica y, por otro lado, a facilitar los ejercicios de diagnóstico y formulación de lineamientos para la construcción de iniciativas y políticas públicas. Ya hemos discutido en otros seminarios la crisis de representatividad, la crisis de confianza que ha existido en nuestras instituciones electorales y en general en las instituciones de la democracia. Desde 2009 y a lo largo de 2020, esta crisis de representatividad ha originado situaciones de protesta y movilización social en varios países de la región, en muchos casos desafiando la gobernabilidad democrática. En este contexto, transformar institucionalmente a la realidad se convierte en una prioridad, especialmente bajo la coyuntura de la pandemia que vivimos en este momento. Las crisis someten a prueba la fortaleza de los consensos, la solidez de los espacios nacionales y la eficacia de las agendas comunes. De tal manera, las reformas institucionales deben darse en el marco de un amplio diálogo que involucre a todos los sectores de la sociedad. Un seminario como el que hoy tenemos demuestra la efectividad del diálogo radicado en la cooperación para encontrar instrumentos de respuesta idóneos ante la crisis para pasar del acuerdo a la acción mediante medidas oportunas. Para garantizar así procesos de diálogo efectivos y duraderos, es necesario involucrar a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a la academia y, por supuesto, a los gobiernos subnacionales. A la luz de la vocación democrática que los países del hemisferio profesan, la pandemia puede significar una oportunidad valiosa para la búsqueda de soluciones y para dejar atrás esta polarización sistémica en favor de la construcción de un sistema de tomas de decisiones más cooperativo y más inclusivo. El aporte de actores extraestatales es así fundamental para el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. Por otro lado, una gestión pública efectiva es esencial, no sólo para mantener el Estado de Derecho en situaciones ordinarias, sino también para articular respuestas holísticas e integrales a estos momentos de crisis. El avance de la pandemia va a necesitar de nosotros para contar con mecanismos asertivos de deliberación política y social como respuesta al momento que vivimos. Resulta entonces fundamental que las instituciones representativas elaboren marcos normativos y regulaciones que protejan a las personas en situación de vulnerabilidad. Faciliten la democratización de la tecnología, permitan la universalización del Internet y empoderen digitalmente a las ciudadanas y a los ciudadanos. Indudablemente, la pandemia ha traído consecuencias devastadoras, pero a su vez nos ha ofrecido la oportunidad para aprovechar las innovaciones tecnológicas y crear nuevas formas de participación democrática. No quisiera extenderme más, quisiera concluir diciendo que, como ha dicho el secretario general de la OEA, don Luis Almagro, sobre la imperiosa necesidad de asegurar espacios y derechos durante este momento desafiante para todas las personas, especialmente para aquellas tradicionalmente excluidas, es importante reiterar que no podemos salir de la crisis generada por la pandemia ni menos democráticos ni con menos derechos. Todo lo contrario, mi felicitación a todas las instituciones participantes, mis mejores deseos en particular al Instituto Nacional Electoral en la reposición de los procesos locales que habrá de llevar a cabo en las próximas semanas, nuestra confianza a las instituciones electorales mexicanas y a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual me siento, porque además soy orgullosamente egresado, pues un orgullo y un privilegio, aunque sea aquí desde Bethesda en Maryland, transmitirles mi felicitación y decir de veras que el esfuerzo que han hecho María, Flavia, Pedro, el propio Lorenzo y todos los que organizamos este foro se ve reflejado en la gran actividad digital que tenemos en los tweets, en la gente participando, haciendo sus investigaciones, presentándolas. Creo que esto habla de que algo hemos hecho bien en materia democrática en el continente, porque a pesar de estar lejos de nuestra actividad cotidiana como la teníamos anteriormente, seguimos conectados a través de este tipo de mecanismos. Enhorabuena y mucho éxito a los trabajos que ya comenzaron desde la mañana y que se seguirán extendiendo durante las próximas horas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francisco. Le damos ahora el uso de la palabra al doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del INE, otra institución cómplice de este seminario, de quien siempre hemos tenido todo el apoyo, no sólo para este seminario que hoy empieza, sino también para cualquier otro tipo de actividades. Y permítanme decirlo con un poco de irreverencia para todas las ocurrencias que entre Flavia y yo fraguamos y que luego requieren apoyo institucional, apoyo de dinero, apoyo de muchas otras cosas. De verdad, Lorenzo, muchísimas gracias por ser un buen cómplice. Tú llegaste mucho antes que nosotros al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Desde luego sabemos que eres parte de él, está apartada tu silla. Un día de estos regresarás. esperemos no antes de que concluya tu periodo, no será antes de que concluya tu periodo, por supuesto. Acá te esperamos, pero en vía de mientras te agradecemos mucho. Ni el seminario, ni el observatorio de reformas sería lo que hoy es si no fuera por el apoyo institucional del INE y tu cariño y tu esfuerzo personal. Muchísimas gracias, Lorenzo. Al contrario, mi querida María, a ti y a Flavia, no tengo más que decirles que sigan con todas las ocurrencias que sean posibles porque enriquecen la discusión respecto de los temas que hoy cada vez se vuelven más vitales para el sostenimiento de la democracia y a Pedro, mi director, pues decirles simple y sencillamente que siga estimulando esas ocurrencias que siempre serán bienvenidas por quienes formamos parte de la comunidad electoral y las instituciones que requerimos de un acompañamiento tan crítico pero no por ello menos cercano en la construcción de los procesos que nos toca por mandato constitucional conducir. Así que mil gracias, quiero empezar con este agradecimiento tanto a Flavia como a María por pensar en el instituto en esta ocasión como institución colaboradora de este segundo seminario y por todas las actividades del propio observatorio. A Pedro, mi agradecimiento por supuesto por permitir al Instituto Nacional Electoral acompañar los distintos trabajos que en estos temas en todo lo que tiene que ver con la consolidación democrática desde las distintas plataformas, iniciativas, espacios en el Instituto de Administraciones Jurídicas se promueven y por supuesto a Paco Guerrero colega en la herradura de la democracia hace algunos años pero colega en la defensa de la democracia de manera permanente. Mil gracias Paco por desde la Secretaría de Asuntos Políticos y Promoción de la Democracia siempre le cambio el nombre pero estamos siempre en tono acompañamos en la promoción y defensa de la democracia en el país México pero también fuera de este. Yo quiero hacer algunas reflexiones no inaugurales porque el seminario ha iniciado en la mañana quiero agradecer no sé y esto tendría que después que comentarlo en privado preguntarlo en privado si la inauguración la hacemos esta hora por la complicada agenda del doctor Salazar o por la complicada agenda de quien hasta ahora tuvo que presidir hace unos minutos el Consejo General en pleno proceso electoral y tomamos una serie de decisiones no menores pero muchas gracias por invitarme a este espacio entre comillas introductorio al inicio del largo proceso de democratización de esta región del planeta la política interna y los movimientos sociales eran vistos a través del lente de un mundo dividido entre dos bloques y de las tensiones que generaba tanto la guerra fría como la simetría entre el norte y el sur del mundo en esos años las dictaduras y los gobiernos autoritarios predominaban en nuestra región pero a partir del inicio de la tercera ola de democratización los enfoques para interpretar la política y los movimientos sociales comenzaron a cambiar y en poco más de cuatro décadas la fisionomía política de América Latina se ha transformado drásticamente la democracia se ha impuesto como la forma de gobierno predominante en prácticamente toda la región y las elecciones se han convertido en el principal mecanismo para dirimir las diferencias políticas en nuestros países y elegir pacíficamente a nuestros gobernantes y representantes prácticamente en toda América Latina el voto se ha consolidado como la única herramienta para acceder a los poderes públicos y el medio idóneo para que no obstante la desigualdad y los déficits de los gobiernos surgidos en términos de resultados emanados de las urnas los poderes públicos se transfieran de una fuerza política a otra sin derramamiento de sangre sin embargo el desarrollo democrático alcanzado en nuestras naciones ha sido hay que reconocerlo heterogéneo y no exento de paradojas así en algunos temas nuestras prácticas democráticas destacan en la comunidad internacional y en otras fácilmente se puede ubicar América Latina como una región con grandes rezagos por un lado de acuerdo con el estado de la democracia en el mundo y en las Américas elaborado por Idea Internacional y publicado en 2019 la participación electoral en América Latina y el Caribe es la más alta del mundo con un 67% en promedio frente al 63% de Europa y al 55% de la región de América del Norte además nuestra región es la tercera a nivel mundial con la mayor proporción de gobiernos democráticos el 86% solo superado por América del Norte y Europa de acuerdo con este estudio pero por otro lado paradójicamente también se ha incrementado la insatisfacción con la democracia en nuestra región en buena medida como producto de la precaria evolución de nuestras economías tal como lo han mostrado los distintos estudios que miden los humores públicos como es el caso del átimo barómetro así mientras que en 2010 la favorable transformación en términos del intercambio comercial y la creciente demanda de materias primas generó ingresos que vigorizaron las economías de la región y especialmente las expectativas de bienestar el apoyo de los latinoamericanos alcanzó con la democracia alcanzó el 61% que representa el punto más alto desde que comenzaron a hacerse estas mediciones en el año 2000 hoy sin embargo frente a la ralentización de las economías de la región y el incumplimiento reiterado de las promesas que trajo consigo la democracia y en el que han caído los gobiernos surgidos de las urnas el apoyo por esta forma de gobierno ha caído al 48% uno de los niveles más bajos desde que en 1995 se lleva a cabo por latino barómetro esta medición la pobreza la desigualdad la corrupción asociada con el ejercicio de los poderes públicos la impunidad y la inseguridad las que bien podríamos definir como los grandes problemas estructurales de nuestro tiempo son factores que se acompañan del cambio generacional que ha experimentado nuestra región y ello en buena medida explica la desafección con la democracia el desencanto con los partidos políticos y el respaldo a los candidatos antisistema son parafraseando a Norberto Bobbio esas las nuevas promesas incumplidas de nuestras democracias los derechos y libertades que conquistó la lucha democrática en consecuencia hoy aparecen insuficientes esto no es una única razón pero en buena medida explicaría que en los últimos años se experimentaron múltiples intentos de gobernantes que han querido modificar las leyes para perpetuarse en el poder y vulnerar tanto la independencia de las autoridades electorales como la equidad de la contienda tras tocando las reglas del juego democrático y a todo lo anterior debemos agregar el impacto de la peor pandemia que haya vivido la humanidad en los últimos 100 años más de un millón de muertos en todo el mundo provocados por el COVID-19 y una recesión económica que estiman sólo será comparable con la gran depresión de los años 30 del siglo pasado mala tempora currunt malos tiempos corren para nuestras democracias nos toca a todos a todas y todos que la segunda parte de ese aforismo latino atribuido a Cicerón sed peyora parantur pero se avecinan tiempos peores no se concrete un contexto que desafía de esta manera la recreación de la democracia exige eventos como este seminario en el que se reflexione colectivamente desde diferentes ángulos y en distintos niveles lo que les está sucediendo a las democracias de nuestro continente permítanme para concluir hacer una reflexión sobre la democracia mexicana en nuestro país hemos iniciado el proceso electoral más grande y más complejo de nuestra historia lo anterior implica o tiene que ver porque se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados el próximo año así como 15 gubernaturas se celebrarán elecciones en las 32 entidades federativas de manera concurrente con la contienda federal y en total elegiremos a 21.368 cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno federal local y municipal nunca antes en la historia del país había habido una disputa por el poder público tan grande como la que hoy encaramos además tenemos un número de potenciales electores inédito casi 95 millones de ciudadanas y ciudadanos estarán convocadas a las urnas el próximo 6 de junio pero ahí no radica el mayor desafío en nuestro país las reformas electorales que reforma tras reforma cambio tras cambio han venido perfeccionando y dotando a las y los mexicanos de un andamiaje institucional que garantice inclusión paridad de género en la representación política y no solo en las candidaturas equidad en la competencia y por supuesto el ejercicio del voto libre han marcado la evolución política electoral de nuestro país en los últimos 30 años al menos nuestro mayor desafío tiene que ver con el contexto ese al que hacía referencia nuestro querido director Pedro Salazar citando a nuestro maestro Dieter Nollen el contexto en el que transcurrirá el proceso electoral y que pondrá a prueba la madurez democrática de nuestro país en 2021 no se pondrá a prueba el modelo electoral ni la capacidad técnica del instituto nacional electoral del tribunal electoral o de los organismos electorales de los estados para garantizar elecciones libres limpias y transparentes esa capacidad técnica ha sido probada y comprobada si tomamos en cuenta las elecciones a las que hacía referencia Paco Guerrero las dos que en un par de semanas se llevarán a cabo el 18 de octubre las de Hidalgo y de Coahuila que nos implicará haber organizado ya desde 2014 hasta 2020 200 elecciones federales y locales eso está más que probado lo que se pondrá a prueba en 2021 será la madurez democrática de los actores y de los partidos políticos para reconocer los triunfos y las derrotas en las urnas la madurez de las mayorías para incluir como supone el juego democrático a las minorías en las tomas de las decisiones y por supuesto el vigor y la vigencia del pluralismo político que diariamente se ve desafiado con discursos que polarizan que intolerantemente estimulan a la exclusión también se podrá aprueba la madurez democrática de las y los ciudadanos para informarse y para participar en la organización de las elecciones para salir y apropiarse de los espacios públicos aplicando las ya sabidas medidas de higiene a las que nos ha orillado la pandemia y así poder en ese contexto pandémico hacer de las elecciones una realidad que se recrea cotidianamente hacer que las elecciones no sean una víctima más de la pandemia la madurez democrática de la sociedad a la que me refiero implica responsabilidad para evitar contribuir a la difusión de noticias falsas y ejercer el derecho a la información para así poder votar de manera libre pero sobre todo para sobreponerse a las tendencias antidemocráticas de creciente polarización e intolerancia que aquejan la convivencia civilizada de nuestras sociedades por ello desde el INE celebramos la realización de espacios académicos como este en donde se reflexione sobre los diferentes retos de la recreación democrática porque la reflexión informada eleva el contexto de exigencia a nosotros a las autoridades electorales pero también a los actores políticos y a las candidatas y candidatos que en breve recorrerán el país pidiendo el voto público concluyo deseando como siempre ha ocurrido y estando seguro de que así pasará una vez más el mayor de los éxitos en cada una de las mesas de las muchísimas mesas que integran este seminario y agradeciendo por supuesto a la OEA y al Instituto de Investigaciones Jurídicas mi casa académica así como a las y los organizadores por la invitación para poder participar en esta inauguración que ya no es inauguración sino reflexiones en el contexto de este importante seminario muchísimas gracias Muchísimas gracias Lorenzo haré unas pequeñas reflexiones muy breves la verdad es que me deja un poco que decir quienes me han antecedido en el uso de la palabra solamente creo que vale la pena decir que este es el segundo seminario hace dos años el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas con la OEA y el INE hicimos el primero en aquel entonces fueron 100 ponencias ahora este año se están presentando 140 ponencias vale la pena destacar que estas 140 ponencias fueron entregadas sin extenso hace cerca de un mes hoy en la mañana arrancamos con cinco aulas de Zoom transmitiendo simultáneamente las diferentes mesas serán 140 ponentes y esto no habría sido posible si no fuera por la fortaleza y el liderazgo de mi colega Flavia Freidenberg en mayo empezamos a darnos cuenta que el seminario no iba a poder ser en vivo como que creo que nos pasó un poco lo mismo que a todos cuando en marzo nos mandaron a encerrarnos pensamos que esto iba a pasar más o menos rápido ya para mayo sabíamos que en octubre íbamos a seguir encerrados y probablemente en navidad y año nuevo también lo celebremos vía Zoom por lo que estamos viendo y la gravedad de la crisis en la que estamos hubo muchas discusiones sobre si cancelar o no cancelar transmitir todo a través de Facebook o solo algunas sesiones cómo organizar las aulas de Zoom finalmente se pudo organizar insisto gracias en gran medida al liderazgo de Flavia pero también a todo el equipo del comité técnico del comité organizador y el gran apoyo que hemos tenido del equipo de eventos del propio instituto de investigaciones jurídicas solo quisiera yo recordar al público porque vale la pena que este seminario al igual que el de hace dos años es parte de un proyecto más grande que es el observatorio de reformas de América Latina proyecto también hospedado e impulsado por el propio instituto de investigaciones jurídicas por la OEA en donde también ha participado el INE este portal bueno este proyecto tiene un portal que se hospeda en el instituto pero que se construyó con el apoyo de la OEA en donde tenemos material para poder hacer investigaciones que es muy rico y la verdad los invitaría yo a que lo consulten es realmente un espacio de multidisciplinariedad donde se encuentran la política y el derecho y la política y el derecho encuentran herramientas para hacer análisis verdaderamente comparativos y esta es en gran medida la razón de ser de este seminario tenemos gente participando de prácticamente toda América Latina de Centroamérica y de gente de toda la República Mexicana que se ha conectado por último y dicen que alabanza en boca a boca propia es vituperio pero en realidad la alabanza es para Flavia quien ha dirigido la organización vale la pena decir que todo este trabajo está encaminado a enriquecer no solo la academia sino también la comunidad de práctica es un punto de encuentro entre la comunidad de práctica de América Latina no solo de México y las instituciones académicas y las reflexiones académicas de verdad les agradecemos a todos los que se inscribieron y tuvieron la confianza en reconocer que esto iba a suceder y está sucediendo y quiero decir decía Pedro al principio que la pandemia nos ha generado algunas virtudes a pesar de todo la complejidad económica las vidas perdidas que no podemos perderlas de vista ni muchísimo menos jamás había yo asistido a un seminario tan puntual como este gracias a Zoom todas las mesas han empezado exactamente a la hora han acabado a la hora todos los ponentes han estado a tiempo cosa que agradecemos a quienes ya estuvieron y de antemano a quienes todavía vamos a estar de verdad creo que es un honor y se lo he dicho a Pedro como director del instituto es un honor trabajar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un honor que Jurídicas esté trabajando como está trabajando con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la convicción de que somos una sola universidad y que hayamos podido montar todo este seminario que está funcionando y no le vamos a echar la sal seguirá funcionando de la misma manera de aquí hasta el viernes donde tendremos también una sesión final en la que se clausurará de verdad muchísimas gracias Flavia con esto te paso la palabra pues muchísimas gracias a ustedes querido director querido Francisco Guerrero querido Lorenzo Córdoba querida María por por estar hoy aquí todo tiene sus explicaciones todo desde por qué lo estamos haciendo virtual a de por qué estamos inaugurando de manera innovadora a las 5 de la tarde y no a las 9 de la mañana todo tiene una explicación pero lo más importante de todo para todos nosotros es que estemos aquí y poder verles con salud y poder verles que a pesar de las circunstancias hemos podido sortear los inconvenientes que se fueron generando cuando lanzamos hace un año la convocatoria a este seminario internacional en el que se presentaron cerca de 200 ponencias cuando todavía se pensaba que íbamos a tener una actividad presencial y que gracias a la convicción de nuestro director en abril nos dijo sigan adelante ya veremos cómo resolvemos y seguimos adelante cuando efectivamente no sabíamos si iba a ser presencial o no y un día el Benjamín del equipo dijo doctora la UNAM dice que no va a haber actividades presenciales hasta octubre lo dijo en mayo y ahí todos nos dimos cuenta de que entonces el seminario efectivamente no iba a ser presencial y ahí hubo que desarrollar una capacidad que es la capacidad de adaptación y la capacidad de innovación y hoy estamos aquí no les voy a negar que hemos pasado muchas situaciones de muchos nervios y de mucha ansiedad respecto a si todo lo que habíamos preparado se iba a poder hacer como efectivamente salió hay que confiar y efectivamente este es un seminario que no se organiza en el marco de ninguna asociación internacional ni ninguna empresa experta en organizar seminarios online somos un grupo de investigadores y estudiantes que decidieron cumplir con su palabra que el 30 de septiembre 1 y 2 de octubre de este año iba a haber un espacio de discusión y de reflexión porque la democracia no puede parar ni siquiera en términos y en tiempos de pandemia así que yo estoy muy agradecida por la confianza por el apoyo por el compromiso que el instituto de investigaciones jurídicas que la secretaría de fortalecimiento para la democracia de la OEA que el instituto nacional electoral y que la red de politólogas puso en todos nosotros para que esta idea que tuvimos hace ya 6 años de crear el observatorio de reformas políticas de América Latina a solicitud de la organización de los estados americanos allá cuando estábamos en Salamanca y cuando también tuvimos la idea de proponer y asumir y tuvimos la confianza de la organización de los estados americanos de traer la secretaría técnica de este observatorio al instituto de investigaciones jurídicas porque esta actividad es parte como bien decía mis colegas de ese observatorio pero también es parte de nuestro compromiso como parte del convenio que tenemos con la OEA del trabajo de la secretaría técnica del observatorio de tener actividades que puedan generar no solo investigación no solo generar las bases de datos sino también aplicación de esos conocimientos y difusión de esos conocimientos en la mañana de hoy ya se presentaron 55 de las 57 ponencias que se tenían que presentar estamos muy contentos no fuimos hackeados por ningún lado no llamemos por las dudas no tuvimos ningún problema de conexión los participantes los 165 ponentes y moderadores más los 228 inscritos como asistentes pudieron encontrar la información llegar a las ligas conectarse a tiempo ser puntuales como bien dijo María y discutir sus investigaciones salir a las redes sociales contar a las redes sociales lo que estaban haciendo que la gente supiera que estábamos discutiendo estas ideas y estas propuestas y de alguna manera estamos todos muy emocionados somos 25 personas en la organización estudiantes e investigadores miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas miembros de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas estudiantes de posgrados los becarios del observatorio y también recordar que este proyecto es parte también de un proyecto financiado por la UNAM un proyecto PAPIT de reformas electorales y democracia en América Latina y este seminario se engarza en las actividades de ese proyecto finalizo agradeciendo a las más de 130 personas que en este instante nos están viendo por Facebook Live que están conectadas algunas se despertaron desde muy temprano trabajando en estos en los trabajos de las 37 mesas de discusión y también invitándoles a que se conecten a las 6 de la tarde que tendremos la primera mesa especial también transmitida por Facebook Live donde vamos a conversar con expertos y expertas de la región sobre las reformas electorales necesarias en tiempos de pandemia agradezco el esmero la dedicación y sobre todo a mi equipo a todo el equipo que está por detrás a mi equipo ampliado de jurídicas que todos los técnicos que nos están apoyando para que se pueda transmitir y a todo el equipo en general de todas las organizaciones y a las más de 30 colegas de la red de politólogas que también se apropiaron de este seminario presentando ponencias moderando mesas haciendo redes sociales y facilitando la discusión y la conversación nos quedan dos días todavía muy intensos de trabajo y espero que estemos todos el viernes celebrando que fueron tres días de construcción de ciudadanía y de construcción de democracias que como bien lo hemos demostrado ni siquiera en términos en tiempos de pandemia pueden parar la democratización de América Latina muchas gracias creo que con esto terminamos la ceremonia de inauguración creo que Zoom va a acabar con la tradición esa muy mexicana de levantarnos todos y entonces decir que se declara inaugurado la ceremonia ya lo hizo nuestro director ya lo hicieron Lorenzo y Paco personalmente siempre ha encontrado esa ceremoniosidad un poco añeja yo creo que hay que decirlo así es que esperemos que sean de las cosas que no regresen después de COVID con esto damos por terminada la ceremonia de inauguración y nos vemos a las seis de la tarde ojalá todos los que nos están viendo a través de Facebook por supuesto están invitados Lorenzo Paco Pedro nos puedan acompañar a esta primer mesa general en la que hablaremos sobre los retos que COVID le impone a nuestros ambientes electorales y a nuestras elecciones en América Latina no solo en México porque como bien dice Lorenzo Córdoba las elecciones tendrán que hacerse y tendrán que hacerse bien y ahora resulta que tenemos que garantizar al mismo tiempo dos derechos el derecho a la salud y el derecho a la participación política sin más los dejo que descansemos 15 minutos porque como bien decían Zoom es inclemente y entonces ahora resulta que podemos trabajar 24 horas seguidas muchísimas gracias a todos muchísimas felicidades y reitero una vez más el agradecimiento a todo el equipo de apoyo del instituto y propiamente del observatorio y de PAPIT muchísimas gracias daremos inicio a esta primera mesa especial con invitadas e invitados muy importantes de todo nuestro continente el tema de esta mesa especial son las reformas electorales necesarias en tiempos de pandemia y para eso nos acompañan y dialogarán entre entre ellas entre ellos el doctor Joseph Thompson del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica muy buenas tardes Pep la doctora María Marván Laborde del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM buenas tardes María el maestro Gerardo de Icaza de el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de OEA Gerardo muchísimas gracias buenas tardes la doctora Julieta Suárez Cao de la Universidad Católica de Chile y integrante de la red de politólogas no sin mujeres bienvenida Julieta y el doctor Fernando Tuesta Sol de Villa de la Pontificia Universidad Católica del Perú Fernando muchísimas gracias por participar yo diré dos preguntas detonadoras para la discusión ¿qué modificaciones legales deberían adoptar los países de la región para garantizar el desarrollo de las elecciones democráticas y el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas en el contexto de la pandemia? La segunda pregunta a desarrollar o a analizar es ¿cuáles son cuáles de estos cambios exigidos por la coyuntura particular de la crisis sanitaria presenta oportunidades de generar mejoras en los sistemas electorales y debieran ser incorporados en la legislación de manera permanente? Le paso el uso de la voz a Joseph Thompson hasta por seis minutos Bueno buenas tardes a todos y todas un gusto participar en esta en esta actividad mis felicitaciones a los y las organizadoras que realmente han hecho un esfuerzo por por no solamente armar un temario absolutamente actual sino también por mantenernos a a todos los los ponentes y participantes absolutamente al día respecto de el inicio y desarrollo de las actividades que componen este evento Bueno vean voy a hablar sobre todo a partir de la experiencia de lo que ya hemos tenido en la región digamos recientemente en medio de la pandemia ya hemos tenido elecciones en República Dominicana en julio y en Uruguay recién ahora en septiembre estamos en los preparativos finales para elecciones especiales en el caso de Bolivia en octubre y para un plebiscito en Chile también en octubre y en el primer bueno luego vamos a tener elecciones en Brasil vamos a tener elecciones ya en el 2021 pero en los primeros meses en Ecuador y en Perú de tal manera que tenemos un calendario bastante agitado sobre todo porque la tendencia natural del ser humano frente a lo desconocido a lo que rompe en nuestra vida como fue el coronavirus y la enfermedad del COVID-19 es a postergar es saber cómo lidiamos con esto y entonces de qué manera ganamos algún tiempo para saber cómo reaccionar y ahí con respecto a la pregunta de qué modificaciones deberían adoptar los países de la región en el contexto de procesos electorales en medio de la pandemia yo no por parecerme al debate presidencial de Estados Unidos pero yo voy a contestar a la pregunta con tres preguntas en el fondo la primera es cuáles son las reformas realmente necesarias en este contexto y fíjense que en la mayor parte de los casos estamos hablando de modificaciones en los plazos o disposiciones transitorias adoptadas por los organismos electorales o por los organismos electorales en consenso o en concierto con las fuerzas políticas no de reformas legislativas y esto es así porque lo cierto es que lo que hemos visto fundamentalmente y lo que están planeando la mayor parte de los organismos es pues alargar la jornada electoral en algunos casos segmentar el horario de votación para hacer que no todo el mundo concurra a la vez si hay diferentes modalidades para esto incorporar por supuesto protocolos sanitarios al proceso de votación desde lo que es el ingreso al votante hasta lo que es el trabajo de las mesas de votación e inclusión de nuevos funcionarios para velar por una serie de aspectos que en el pasado no estaban contemplados en el proceso electoral y que ahora alguien tiene que ver que se estén cumpliendo así funcionaron los procesos de República Dominicana de Uruguay así van los planes de Bolivia y Chile aunque no les niego que ha habido diferencias sustanciales entre los países con temas absolutamente puntuales por ejemplo el tema del voto de las personas con COVID este ha sido resuelto totalmente distinto y ha originado diferentes debates en los países en cuestión la excepción es el caso de Uruguay porque siempre Uruguay se encarga de hacer alguna excepcionalidad normalmente positiva además fue la interpretación de la constitución que hicieron en el Congreso Uruguayo para permitir el cambio de las fechas de las elecciones municipales es decir para otorgarle atribuciones adicionales a la corte electoral de Uruguay para fijar ese proceso es la única modificación digamos que requirió una aprobación legislativa otras han pasado por el legislativo pero más en búsqueda de consenso que por la vía de una reforma legislativa en sentido estricto la segunda pregunta que yo hago a la pregunta que nos hacen es ¿cuáles son las reformas factibles viables o posibles en este en este contexto? y ahí evidentemente esto depende de la capacidad de generar respaldo y consenso político y vean si no cuando ponemos en contraposición los casos de Uruguay en donde ese consenso se dio y lograron hasta reinterpretar la constitución con un transitorio es una cosa muy excepcional hasta las dificultades que hemos tenido en Bolivia en Chile y hasta en República Dominicana para generar ese consenso es decir quienes quieren atrasar quienes no quieren atrasar las elecciones quienes quieren aprobar modificaciones sustanciales quienes se oponen a ellas en todo caso la verdad es que haya o no consenso se impone un fuerte diálogo de los encargados de las elecciones con fuerzas políticas con por supuesto otras instituciones cuando hablamos de unas elecciones en tiempos de pandemia hay que hablar con las autoridades de sanidad hay que hablar con las autoridades de seguridad hay que hacer un operativo interinstitucional hay que hablar con las agrupaciones políticas aunque no estén de acuerdo pero hay que hablar con las agrupaciones políticas porque el juego es de las agrupaciones políticas y los organismos electorales son fundamentalmente árbitros en esta materia hay que escuchar a las entidades de la sociedad civil y ojalá si escuchamos también a las organizaciones internacionales en materia de salud en materia electoral hay siempre buenas recomendaciones y buenas ideas que pueden surgir de ahí y por supuesto hubo una fuerte estrategia de comunicación como decía un colega de un organismo electoral el otro día comunicar 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 es decir comunicar respecto de las medidas para que la gente se tranquilice y sepa que puede ir a votar en condiciones digamos de bajo riesgo para su salud comunicar respecto de cambios que puedan encontrar los votantes y que no los tomen por sorpresa comunicar en cuanto a invitar a la gente a votar piensen que tenemos que sacar el mensaje contrario pasamos de guárdense en sus casas ahora salgan a votar y bueno un momentito como proceso yo ese ese cambio de mensaje entonces eso es eso es comunicación también y la última pregunta ya con esto y no me excedo antes de que Armando me vaya a regañar este es cuáles son las reformas oportunas y vean que seguimos sin hablar de grandes reformas fundamentales y entonces vean salvo dos procesos que yo conozca personalmente que ya estaban en marcha antes de esta pandemia de alguna manera que son el caso de Perú y el caso de Colombia en donde había intentos de hacer códigos digamos integrales de regulación de la materia electoral más o menos avanzados más o menos en cuestión más o menos en proceso legislativo no es el momento para grandes reformas estructurales y menos para modificar en esencia las modalidades de votación hay una gran tentación para hacer la votación totalmente distinta y decir ¿por qué no pasamos no hacemos el salto y para que no nos contagiemos no nos veamos no nos toquemos nos ahorremos mucha plata en la instalación de recintos y de casillas de votación bueno ¿por qué no hacemos voto telemático o no presencial? pero lo cierto del caso es que en esta región es la región en que la desconfianza prevalece en el mundo cualquier modificación que no sea fruto de un consenso político muy fuerte y comprendida plenamente por la ciudadanía va a dar lugar a más desconfianza y eso podría minar la credibilidad y la legitimidad de un proceso electoral creo que es un buen momento para que avancemos con planes pilotos si tenemos planes pilotos para que los expandamos si tenemos ideas de un proceso de votación distinto para que lo probemos pero un ambiente controlado tipo laboratorio no nos lancemos a modificaciones estructurales porque podemos poner en riesgo la legitimidad del proceso en general y ahí lo dejo señor moderador antes de que sea yo y moderable y me tenga usted que llamar la atención gracias muchas gracias doctor topso efectivamente dejamos que concluir estas tres preguntas con las que responde al planteamiento inicial porque me parece que son muy provocadoras para generar un diálogo con nuestras y nuestros participantes así es que sin más le pasaría el uso de la palabra a la doctora María Marván Labón muchísimas gracias agradezco la invitación a esta mesa y me da muchísimo gusto la forma en la que se está desarrollando el seminario ciertamente COVID ha sido una disrupción muy fuerte en toda nuestra vida cotidiana y las elecciones no podían ser la excepción con una gran complejidad vamos a decirlo así y es que partimos de la convicción y de la certeza de que la democracia no puede ser pospuesta es decir las elecciones se pueden alargar un poquito a lo mejor la jornada electoral en lugar de en un día se puede hacer en dos a lo mejor de en doce horas se puede hacer en o en ocho horas se puede hacer en diez pero lo que es cierto es que la renovación de poderes se tiene que hacer en tiempo y forma y para eso le requerimos de una gran imaginación y coincido por supuesto con José Thompson que me precedió en el uso de la palabra creo que las reformas electorales que necesitamos son muy pocas y el consenso político es mucho es decir estoy casi segura que la gran mayoría de las cosas que tenemos que ajustar lo hemos de poder ajustar fundamentalmente a través de decisiones administrativas algunas decisiones administrativas tendrán que ser propuestas por las diferentes autoridades electorales de todos nuestros países pero algunas de ellas tendrán que ser propuestas también por los partidos políticos y candidatos y lo que vamos a necesitar es ganas de ponernos de acuerdo si no tenemos ganas de ponernos de acuerdo en un sistema electoral tan litigioso como son la mayoría de los sistemas electorales latinoamericanos todas las decisiones van a poder ser impugnadas porque hay que partir de la entrada de que todas las elecciones van a desarrollarse en ambientes extraordinarios mientras más cerca se desarrollen aquellas que se tienen que hacer en 2020 más difícil será la situación queremos pensar que las que se vayan ya sea diciembre o noviembre de 2021 iremos alcanzando ya una cierta normalidad aprenderemos habremos aprendido a convivir con el bicho pero mientras no haya consenso no hay manera la otra cuestión que a mí me gustaría llamar la atención es que en el día de la jornada hay grandes retos pero no nada más en el día de la jornada todo el proceso electoral pienso en dos grandes rubros desde luego en las campañas hemos dicho que las redes vinieron a invadir el ámbito de las campañas y que ahora es más importante estar en redes la verdad yo quisiera escuchar a los políticos que me digan si de verdad es más importante estar en redes nadie resiste las ganas de estar en la plaza pública nadie resiste las ganas de ir al meeting de hacer cierres de campaña donde vayan miles de personas y no es que decenas de miles de personas y allí sí vamos a tener que ser muy creativos y autoridades electorales y políticos candidatos partidos tendrán que asumir la responsabilidad de que en sus manos está encontrar el equilibrio en dos derechos el derecho a la salud y el derecho a la participación política y no podemos salir con la excusa de no se puede y mucho menos de no se pudo creo que esa es una parte que es fundamental otro gran reto va a ser la coordinación con autoridades todos quienes hemos estado en procesos electorales como observadores como autoridades desde luego también como candidatos o partidos sabemos que la coordinación de autoridades es fundamental con los ministerios del interior con el ejército de los países o la policía del interior quien se encargue de transportar paquetes con quien se encarga de la seguridad en los recintos en fin con las autoridades escolares ya que muchos recintos de votación son en escuelas públicas y privadas ahora hay que sumar a las autoridades de salud y todas tendrán que trabajar porque esto salga y una autoridad con la que vamos a tener que estar hablando en un momento sumamente complicado para toda América Latina es las autoridades financieras los ministerios de hacienda o el tesoro o quien se encarga de los dineros públicos las selecciones el la compra de material para asegurar tapabocas caretas guantes gel incrementar el número de plumas incrementar el espacio en los locales va a tener que incrementar los presupuestos electorales no se trata de ir en contra de la austeridad no se trata de romper con una lógica se trata de hacer posible que haya elecciones y que tengamos autoridades electas con esto termino mis primeros seis minutos y desde luego hablaré del voto a distancia en la segunda parte que ya nos metió la puya Pepe Thompson y creo que es la gran tentación y tiene muchas dificultades gracias muchísimas gracias María y además efectivamente te ajustaste a los seis minutos exactos le paso el uso de la voz a Gerardo de Icaza en esta primera ronda adelante Gerardo por favor muchísimas gracias querido magistrado además es un gran gusto verte tantos años de amistad que nos une y además con todos de la mesa Flavia ha hecho no solo un gran trabajo en la organización de todo este evento sino de ponernos con grandes amigos de hace muchos años y gente además a las que no solo estimo sino admiro profundamente entonces gracias Flavia por todo tu esfuerzo pero además por habernos puesto juntos es un privilegio pero también como los admiro pues en realidad con los dos primeros participantes se ha dicho muchísimo estoy totalmente de acuerdo con con lo que han dicho ambos este y empiezo con la reflexión de Joseph este de si primero hay que preguntar este si es necesario reformar algo creo que le atina totalmente a la cabeza en el clavo cuando dice este pues realmente las reformas han tenido que ver con la duración de la jornada o la fecha de la jornada agregaría quizá es decir el calendario electoral que en algunas legislaciones son muy estrictas una de las cosas que observó en República Dominicana por ejemplo es que las fechas de todo el calendario electoral pero se les olvidó mover los plazos entonces la justicia electoral que normalmente tenía varias semanas para resolver todas las impugnaciones terminó teniendo solo unos días para resolver las impugnaciones y eso quizá complicó un poco al final aunque en realidad fue un resultado muy claro que hubiera sido mucho más complicado cumplir con esos con esos tiempos si si el resultado hubiera sido más más parejo entonces diría yo lo primero que hay que preguntarse es si es necesario cambiar algún tipo de normativa cuál es el procedimiento para cambiar esa normativa normalmente coincido también con Joseph eso se ha podido resolver o con una reforma legal muy mínima con algún tipo de decreto o inclusive con en algunos casos con simplemente modificar normativa interna de los institutos electorales o a través de algún tipo de sentencia que reforme o decisión que reforme el proceso electoral creo también y coincido plenamente con lo que dice María sobre el acuerdo entre los partidos políticos es decir la no utilización de la pandemia con fines políticos y al contrario el sumar esfuerzos para poder sobre todo lo que hemos visto en Ecuador y en algunos otros países suplir ese hoyo del que hablaba presupuestal en el cual estamos porque no solo es las mascarillas el gel antibacterial es también la capacitación necesitas más personas necesitas más personas porque necesitas capacitar a la persona que está normalmente afuera en las filas marcando la distancia entre los votantes y también la persona que adentro del centro de votación tiene que hacer la limpieza el desinfectar los materiales electorales creo que hay algunas áreas de oportunidad de eso hablaré en la segunda intervención pero creo que lo 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 primordial es tomar las medidas para garantizar como bien dice María una una colaboración efectiva entre las autoridades de salud las autoridades electorales y agregaría un tercero que en el caso particular de Joseph y nuestro en la organización de estados americanos nos ayuda mucho metería la cancillería es decir nosotros por ejemplo hemos tenido que desplegar o hemos sido invitados a desplegar durante esta pandemia cuatro misiones de observación electoral han sido en Surinam en donde pudimos mandar una misión de observación electoral en República Dominicana en donde también pudimos mandar una misión de observación electoral pero en San Cristóbal y Nevis y en Jamaica no pudimos mandar una misión de observación electoral y la razón fue porque no hubo un acuerdo entre la cancillería la autoridad electoral y la autoridad sanitaria entonces la autoridad electoral quería que estuviéramos ahí la cancillería también pero la autoridad sanitaria no flexibilizaba las normas dictadas para la pandemia a pesar de que digamos nosotros habíamos desplegado dos misiones de observación electoral ya sin llevar ningún tipo de contagio y estábamos dispuestos a tomar medidas adicionales de precaución es decir volar todos juntos en una en un aeronave particular en hacernos la prueba antes llegar ahí y hacernos otra prueba y quedarnos en cuarentena hasta que esa prueba estuviera liberada pero nos pedían 15 días de cuarentena es imposible que nosotros podamos estar en una misión desplegada inclusive imposible financieramente 15 días en un país pagando hotel y en fin con una misión entera antes de poder desplegar pero además sustantivamente era imposible porque eso implicaría haber planeado la misión sobre todo las del caribe que tienden a ser digamos misiones en donde la invitación llega con un plazo muy corto era materialmente imposible entonces creo ahí también es necesaria la colaboración en estas en estas tres en estas tres áreas también creo y aquí pongo a a a los colegas que siguen pongo una una disyuntiva las figuras de salud ya ha pasado sobre todo en algunos de los países de Europa del Este que han tenido elecciones han cobrado una relevancia política muy importante en este en sus países y han utilizado también esto en algunos países este como trampolín político y hablaría yo o preguntaría pondría esto a a debate sobre sobre la necesidad de regular también este esas participaciones de salud que de los ministros de salud de las figuras encargadas para para que la información también de salud no se politice y cuál es el mecanismo que se utiliza en eso en esos casos ha sucedido en algunos países insisto de Europa del Este en donde de repente se volvieron las figuras más populares también del Caribe se volvieron las figuras más populares en algunos de esos países y posteriormente evidentemente este la transición hacia una candidatura no es muy difícil entonces pondría eso sobre la mesa es si es necesario regular eso si no es necesario regular eso porque tiene un valor intrínseco de salud o de qué forma se maneja eso pero creo yo que sobre todo para las elecciones que vienen hacia el año que viene que puede haber candidaturas que surjan de estas figuras de salud pública y a nivel local a nivel estatal y tal vez inclusive a nivel federal dejaría ahí en realidad no quise ser repetitivo de todas las cosas que coincido plenamente con lo que ha dicho tanto Joseph como María y al contrario quise ser un poco provocador en las en las este en los dardos que dejo a la mesa muchas gracias Gerardo sabes que el afecto recíproco y la admiración mutua también para ti para todos los y las participantes de esta mesa Julieta Suárez ya hay varios dardos sobre la mesa las primeras reflexiones sobre este tema gracias Armando primero quiero agradecer obviamente a a Flavia por la organización pero al observatorio de reformas políticas de América Latina al instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM a la OEA a la red de politólogas a todas las organizaciones que están detrás de este seminario y obviamente súper interesante para mí estar en este panel soy la voz disonante digamos no tengo por suerte ningún tipo de responsabilidad de instituto electoral ni de gobierno en ese sentido y ahora veo por qué Flavia me puso acá porque si Gerardo se cree que él iba a ser el controvertido todavía no me escuchó presentar mi respuesta ni seis minutos a esta pregunta bueno yo voy a hablar además en este momento estoy en Chile entonces estoy ya contaba Joseph toda la cantidad de elecciones que hay en la región yo creo que en eso Chile de acá a fines del año que viene tenemos ahora en 25 días el plebiscito después tenemos elecciones primarias municipales y regionales en noviembre después tenemos en abril elecciones municipales elecciones de convencionales y gana el apruebo en el plebiscito constituyente dentro de 25 días las primeras elecciones inaugurales además de gobernaciones regionales después tenemos en abril quizás en mayo perdón la segunda vuelta si es que alguna de estas gobernaciones regionales necesita ir a segunda vuelta después tenemos en julio nuevamente primarias y tenemos en noviembre las elecciones generales y tenemos finalmente en diciembre la segunda vuelta presidencial si hay necesidad de hacer una segunda vuelta y ya en el primer trimestre del 2022 tenemos el plebiscito de salida de la convención constitucional es decir que entonces nosotros estamos como en un tsunami electoral en este contexto y además Chile llega a la pandemia habiendo salido de un estallido social entonces Chile llega a la pandemia con un gobierno en medio de una desconfianza de las instituciones políticas con una crisis de representación muy fuerte y donde las elecciones se vuelven entonces de alguna forma materia contenciosa y eso me parece que es interesante porque a diferencia de lo que decían Joseph y María en en Chile la sociedad civil es la que está pidiendo innovaciones del sistema electoral y lo que pone en duda la legitimidad de las elecciones es precisamente la renuencia de de la clase política por llamarlo de alguna forma a escuchar estas alternativas de hecho como bien decían Chile es uno de los países en los cuales para las elecciones ahora del 25 de octubre lo que se hizo fue extender el horario de votación ampliar la cantidad de locales de votación poner un un horario de voto preferencial para personas adultas mayores y y también se decidió prohibir la participación de las personas con PCR positivos y entonces no sé digamos en un contexto de erosión democrática que viene desde antes de la pandemia además porque esto de haber tenido pegados el estallido social y la pandemia no es bueno para la democracia este plebiscito que tenemos ahora en 25 días tenía que haberse hecho en abril es decir que ya sufrió una postergación si vemos los informes inmunológicos hay personas muy cautas que están diciendo que estaría terminando la fase 3 de la prueba de vacunas a fines del 2021 es decir que todavía es probable que tengamos todas estas elecciones sin tener además una vacuna para el COVID entonces a mí me da la impresión que no se pueden seguir postergando los comicios en Chile el aislamiento de la pandemia debe ser físico no tiene que ser social y si algo que generó esta pandemia este virus es una revalorización de lo público en un montón de nuestras sociedades y es particularmente interesante en Chile donde lo privado era lo que reinaba supremo si lo comparamos quizás con otras sociedades en América Latina como la Uruguaya y la Argentina definitivamente es distinto entonces a mí me parece que el relajamiento de las condiciones presenciales del sufragio es una alternativa que es válida y que debe ser explorada tengo la suerte que no tengo que pensar en reformas factibles viables y posibles como dijo Joseph pero tenemos un montón de estudios comparados de sociedades que tienen la posibilidad de sufragar por correo con voto domiciliario voto anticipado en los mismos locales o centros móviles en Chile las personas con prisión preventiva tienen derecho a sufragio pero en la práctica no lo ejercen porque no hay forma que las personas que están en prisión participen electoralmente digamos yo creo que repensar pensar seriamente en países donde hay una cierta capacidad institucional para llevar a cabo estas estas reformas me parece que es la oportunidad para hacerlo especialmente teniendo en cuenta todo nuestro calendario electoral tan atiborrado de comicios en el año que viene se puede pensar en voto por delegación como en Francia hay voto domiciliario en Canadá en Australia y además a mí al menos me hizo pensar desde una perspectiva cuando estoy como mucho más habituada a pensar en temas desde la perspectiva de género y como cuando se empiezan a ver los sesgos de las instituciones uno los empieza a ver en todos lados y a mí lo que me generó esta pandemia es observar el sesgo capacitista de personas que no están en situación de discapacidad que tienen los requisitos de votos presenciales entonces me parece que eso implica además una democratización más profunda de nuestras sociedades en otros lugares del mundo de las personas que están en alguna situación de discapacidad tienen otras formas de participar que son mucho menos onerosas que la del voto presencial así que para mí personalmente es una gran oportunidad para pensar en serio estas opciones legales Muchísimas gracias Julieta y ahora en esta primera ronda le pasamos el uso de la voz al doctor Fernando Tuesta para su primera reflexión Bueno en primer lugar en mi agradecimiento a las organizaciones este que nos están permitiendo estar ahora en este seminario de manera especial a Flavia y por supuesto tan satisfecho y contento de tenerlos a amigos y amigas en esta mesa bueno siempre hasta en el colegio con el orden alfabético yo iba mal con té de Tuesta ya iba último y entonces lo que han hablado de Joseph hasta Julieta realmente han consumido casi todo el menú de ideas y posibilidades entonces sin embargo voy a tratar pues de quizás subrayar algunos aspectos que me parecen sustantivos y que los estamos viviendo en el caso nuestro es decir en Perú nosotros tenemos elecciones el 11 de abril próximo en primera vuelta y a fines de mayo en segunda vuelta tenemos ahora a finales de noviembre las elecciones internas de los partidos pero todo esto en medio de un país que es el tercero en el mundo de fallecidos por cada millón de habitantes o segundo según el mes después de Bélgica creo y somos el país donde el 75% es de informalidad somos el país que curiosamente había iniciado el siglo con un crecimiento económico bastante sostenido y de los mejores promedios de América Latina y de repente nos toma la pandemia y tomamos las medidas muy rígidas del 16 de marzo en cuarentena y resulta que el gobierno que tenía un gran apoyo no podía aplicar muchas de sus medidas porque en realidad estaba enfrentado el gobierno al estado un estado burocrático un estado perforado por la pandemia que colocó de manera más pública visible un estado pues que no estuvo no solamente mejorado en estos décadas y media de crecimiento económico sino la pobreza que teníamos al frente y esto cuando digo pobreza no estoy hablando de pobreza económica sino estoy hablando también de pobreza sobre todo en la política creo que los peruanos no pudimos ser beneficiados de alguna manera de crecimiento económico por la pobreza y la política la política se convirtió en esa ancla que impedía que nos beneficiáramos de alguna manera en este momento estelar de la historia peruana en donde gracias a una combinación de factores pudimos crecer de manera sostenida ahí donde hasta hace poco éramos un país que algunos llamaban de anomia y digo en medio de esto entonces nosotros estamos en un proceso de reforma política en donde curiosamente la reforma política se convirtió en un tema de agenda pública como nunca antes había ocurrido y de alguna manera estaba en función también de la lamentable situación de la política representativa y sus instituciones miren no hay país en donde luego de un gobierno ese partido siempre hace más de un medio siglo termina teniendo guarismos y porcentajes mínimos Toledo gana con un porcentaje alto y termina con dos congresistas Alan García gana espectacularmente y queda con cuatro congresistas Ollantumala gana las elecciones y el siguiente al final del periodo no tiene ningún congresista pero Pablo Kuczynski gana las elecciones de 2016 no va a tener ningún congresista este es el único país en donde ganar el partido que gana luego queda destrozado y esta es parte y no voy a incidir en esto entonces solamente para colocar cómo el COVID nos toma de manera pues diferenciada según el país en que nos encontramos y entonces para nosotros la reforma era vital porque el próximo año Perú además celebra el Bicentenario de la República el último de los países en que se independizó en América Latina y entonces esto era también simbólico y para nosotros era la oportunidad de iniciar digamos un nuevo centenario eso no ha ocurrido porque en el camino además y producto de la política había este otro presidente que sustituye en el ciclo del quinquenio un presidente de de sucesión en que además nos carecía de partido un partido opositor que tenía una mayoría absoluta casi nunca visto se disuelve el Congreso hay reformas de fondo a través de referéndum que cambia la propia constitución hay elecciones parciales ahora el 26 de enero y en medio de ello la este el COVID y las elecciones que vamos a tener por adelante entonces en el Perú nos ha tomado digamos no solamente de manera sorpresiva como a todos sino nos ha tomado en medio de una reforma entonces cuando Flavia plantea en términos de que reformar para nosotros en realidad lo que se está planteando en tema de COVID no serían entonces reformas yo estoy de acuerdo porque hay que ponernos también de acuerdo en que entendemos por reforma política y para nosotros eso significa de alguna manera modificaciones en la regla de juego no de acceso a administración al poder pero entiendo que la idea era entonces qué tipo de modificaciones podemos hacer en el marco general normativo y ahí yo estoy de acuerdo con ustedes en relación que eso debe hacerse más a nivel administrativo que legal si bien es cierto según dicen esta no va a ser la primera pandemia debemos estar preparados y una de las cosas que no estábamos preparados es cambiar la fecha de las elecciones la fecha de las elecciones era algo así como escrito sobre piedra en la democracia se podía cambiar cualquier cosa pero las elecciones tenían que hacerse sí o sí eso estalló por los cielos y tanto no estábamos preparados no solamente en América Latina sino en Francia tampoco estaba preparado por decir simplemente algún país y entonces creo que esa modificación sí debe de alguna manera no solamente darse en algunos países que lo requieren y me adelanto a la segunda pregunta sino quizás mantenerse sin embargo claro esto es siempre muy peligroso porque ¿quién evalúa bajo qué circunstancias en qué momento se puede aplazar las elecciones? por ejemplo en Perú eso requeriría todo un procedimiento legislativo y de cambio en la constitución que es siempre bien complicado entonces creo que entonces nos enfrentamos así como los países entre economía y sanidad o salubridad pública en elecciones es la combinación compleja que hay que hacer entre claro seguridad sanitaria y participación política que también ustedes lo han comentado ¿cómo hacer entonces para dar seguridad a los ciudadanos para que puedan votar? si es que vamos a ir a elecciones en donde las tasas de participación descienden significativamente en países en donde por ejemplo el nuestro los cuestionamientos a la legitimidad de las elecciones suelen darse luego de que ellas producen resultados eso no pinta bien y entonces hay medidas que ustedes ya conocen pero entonces el tema de la fecha de las elecciones y yo me atrevería a decir que en algunos casos porque esto depende de país en país las normas son extremadamente rígidas hay algunos países en donde las normas electorales las leyes electorales y las leyes de partidos son reglamentaristas y más que regular en algunos casos es desregular si así se cabe el término y en todo caso yo creo que sería otorgar a los organismos electorales sobre todo allí donde son plenamente autónomos independientes de los poderes para que puedan sortear situaciones como esta por ejemplo en el Perú se le tiene que solicitar al Congreso de la República para que modifique algunas fechas cuando fechas dentro de un cronograma electoral cuando esto debió manejarse al interior de los organismos electorales entonces se le debe otorgar digamos funciones y prerrogativas a los organismos electorales para que puedan manejarse situaciones como estas y en todo caso poder enfrentar no solamente repito en el caso de esta pandemia sino en situaciones que quizá de emergencia nacional de tragedias naturales de los que esperemos no suceda pero que realmente este debemos de una manera enfrentar y lo segundo y acá termino en esta primera primera parte y si ahora si de manera provocativa porque Joseph parece algo así como un menchevique delante de nosotros así medio conservador yo diría Joseph que vayamos un poco a hacer no solo laboratorio sino permitiéndonos ahí donde se puede por ejemplo probar algún tipo de tipo de elección que no sea no presencial si en el mundo en este por segundo se transmite datos imágenes videos voces dinero etcétera ¿cómo es posible que no se puedan transmitir votos pareciera que este es no solamente un tema generacional y ahí sí concuerdo contigo que es un tema de confianza sobre todo de los partidos los partidos se le requiere dar confianza y por eso no se ha avanzado en algunos aspectos pero creo que la pandemia nos debe llevar a con las seguridades del caso según dependen los países en atrevernos un poquito más atrevernos con cuidado parece contradictorio pero por ejemplo para los residentes en el extranjero ahora Perú va a tener dos escaños para peruanos residentes en el extranjero no lo vamos a hacer porque el cronograma nos ha apretado y el congreso no ha ayudado pero por ejemplo por ahí a mí me gustaría discutir qué posibilidades hay para eso muchas gracias a todos ustedes muchas gracias doctor acabamos esta primera ronda y ahora justamente vamos a hacer las intervenciones a la inversa en primer lugar el doctor Fernando Tuesta para que nos diga cuáles de esos cambios pues de coyuntura particular por la pandemia debieran generar mejoras en los sistemas electorales y podrían ser incorporados ya de manera permanente en la legislación electoral de los países les recuerdo que tienen seis minutos para esta ronda muchísimas gracias adelante yo solicité lo de la inversa pero yo creo que mejor mantenemos no sé si es posible el orden para escuchar por ejemplo a Joseph si no va a terminar contestándome al final y me va a hacer papilla si Pep quiere a final de cuentas tendrán una ronda última conclusiva pero si Pep acepta que le ha declinado el uso de la voz adelante bueno no yo con mucho gusto les reacciono y de hecho yo tengo algunos apuntes para que ustedes vean que no es que me estoy adaptando a lo que ustedes han dicho bueno que se puede quedar de algunas modificaciones que se hayan hecho yo creo que podemos aprender muchas cosas así como en la educación estamos aprendiendo mucho de la virtualidad yo creo que también en materia electoral tenemos que aprender a hacer las cosas distinto y les voy a dar tres ejemplos y creo que Julieta y Fernando se van a sorprender con la coincidencia que tengo con ellos en algunos de los ejemplos en primer lugar creo que la pandemia nos ha demostrado que es posible replantearse el costo del aporte público a la política la política se puede hacer distinto hoy en día y de hecho pues tenemos dos presidentes en América Latina que llegaron al poder haciendo campaña fundamentalmente en redes sociales Bolsonaro en Brasil y Bukele en El Salvador y lo cierto del caso es que la pandemia terminó de demostrarnos que no solo es posible sino que tal vez es necesario hacer campaña de una manera distinta y en eso Fernando que viene es un precursor en esta materia de las redes sociales y los medios alternos de comunicación él lo vio venir hace años los ciertos casos que ya ahora es una realidad instalada entonces les doy un par de ejemplos de cómo esto se ha traducido ya en algo concreto en Bolivia en Bolivia para ahorrarse 7 millones de dólares que no es poca cosa para el presupuesto de Bolivia los partidos declinaron el uso de fondos públicos con tal de que esos les fueran agregados al presupuesto electoral vean que maravilla el organismo electoral logró convencer a los partidos y movimientos porque hay más que partidos de que declinaran el uso de esos fondos públicos y que más bien de alguna suerte los donaran o los cedieran a la autoridad electoral para unas elecciones que iban a ser mucho más costosas obviamente por lo que ustedes dijeron porque hay costos añadidos a las elecciones en estas circunstancias o Costa Rica en este momento debate en el Congreso en qué porcentaje va a reducir la contribución pública a los partidos políticos para las elecciones del 2022 no se han puesto de acuerdo yo esperaría que por lo menos lo reduzcan a la mitad pero se está hablando de eso y antes no se podía hablar antes los partidos políticos decían no jamás la deuda pública es intocable bueno ya no es intocable ya tenemos experiencias de que es posible hacer campaña de otra manera y de que es posible ahorrar fondos públicos que de todas maneras de eso casi no hemos hablado pero además de tener una crisis sanitaria tenemos una crisis económica como Fernando nos lo recomendó nos lo recordó en el caso de Perú que es un país especialmente golpeado en los dos casos entonces digamos los presupuestos también se van a ver afectados los fondos públicos disponibles se van a ver afectados en el futuro así que tenemos que pensar en esa materia y vean que yo aquí tengo anotado la introducción paulatina de figuras diferentes del voto presencial tradicional lo que pasa es que a mí lo que me me preocupa es cuando alguien habla de voto telemático universal y entonces desaparezcamos a las personas todo el mundo desde una computadora nadie sabe quién cuenta los votos solamente la encriptación a mí entonces eso y no solo a mí me preocupa el Tribunal Constitucional de Alemania y a otros les preocupa también ese tipo de cosas pero vean por ejemplo el voto adelantado o el voto en casa ya existen en diferentes partes de América Latina y lo cierto del caso es que por ejemplo Costa Rica Puerto Rico Ecuador tienen voto adelantado tienen voto domiciliario tienen voto en prisiones de tal manera que ahí hay otras modalidades es cuestión de ser y yo ahí en el caso de Chile por favor no me citen oficialmente me parece increíble que el tema del voto de las personas con COVID-19 sea un tema no solo tan devastador sino que se haya llegado a la conclusión de que si se atreven a ir a votar deben ser arrestados es decir es un tema muy tremendo cuando se los preguntamos a los dominicanos dijeron es que ese tema no se planteó en Dominicana cuando le preguntamos a los bolivianos dicen no es que creemos que es un tema de responsabilidad personal si la persona cree que puede ir a votar y lo hace en condiciones en donde no contagia a nadie porque no va a ir a votar y sin embargo en Chile es un tema de debate nacional y muy fuerte entonces yo creo que estos y otras modalidades se pueden ir probando extendiendo a otras poblaciones porque no voto postal que ahora está en plena discusión en Estados Unidos pero esto ahora viene en discusión pero Oregon vota por voto postal al 100% desde hace años eso no es un descubrimiento de esta campaña ni de esta coyuntura así que yo creo que si se puede lo que no podemos es radicalmente pasar a la población a otro tipo de modalidad a la que nunca han estado acostumbrados y hacerlo a propósito de la pandemia y que luego se quede eso sí me parece que es muy peligroso pero abrir y explorar otras posibilidades o expandirlas es decir yo sé Armando que ya me estoy excediendo del tiempo un minuto para cada uno de los dos temas adicionales que tengo que se debe quedar la protección de grupos especialmente vulnerables que es una cosa que de alguna manera hemos relevado con la pandemia ya hablábamos del tema de personas con discapacidad pero ahora hemos entendido que debemos también proteger a los adultos mayores que debemos también buscar cómo hacer para que las personas que tienen dificultades para salir de sus casas puedan ejercer el sufragio es decir aquí creo que en esta materia tenemos que empezar a diferenciar y creo que la pandemia lo ha vuelto más evidente y ha hecho que se tomen algunas medidas que deben quedarse y deben incluso profundizarse y diferenciarse aún más y finalmente por ejemplo en el caso de los países que tienen voto obligatorio una cosa interesante es bueno se ha replanteado el tema de las sanciones lo hablábamos con los amigos de Bolivia lo hablábamos con los amigos de Perú lo cierto del caso es que las sanciones a quien no concurra votar van a ser muy relativas van a ser relativizadas o minimizadas si ustedes quieren Uruguay tomó otra determinación mantuvo más o menos lo mismo pero es un buen momento para plantearse el tema de las sanciones al voto obligatorio digamos al ausentismo en caso de voto obligatorio las consecuencias del voto obligatorio es un buen momento cuando pase la pandemia para preguntarse si no estamos haciendo demasiado gravoso el ejercicio del voto en estos sistemas y por lo menos reconsiderar el tema de las sanciones perdón por pasarme Armando es que fui muy provocado muchas gracias y además creo que si ameritaba una respuesta puntual a las interrogantes que puso sobre la mesa Fernando y que creo que el resto de las panelistas y panelistas seguirán abundando ya habían anunciado que iban a puntualizar que cuáles de estos cambios de coyuntura tenían necesariamente que quedarse para mejorar los sistemas electorales le doy el uso de la voz a Julieta Suárez para que nos comparta su reflexión muchas gracias Armando y ahora para ser completamente consistente estoy en todo de acuerdo con Joseph con todo lo que acaba de decir pero pero sí digamos que cuáles son estos cambios exigidos que deberían quedarse yo estoy convencida que pensando en los sistemas que aún no tienen todas estas opciones no la única forma pero todas estas opciones de voto anticipado y voto no presencial nos ponen pensando en teoría también frente a una potencial nueva expansión masiva del sufragio y en un contexto en el cual hay tanto descreimiento en las instituciones democráticas tanta desconfianza me parece que eso es algo bueno y que por eso solo ya valdría la pena explorar estas nuevas alternativas que tengan en cuenta diferentes circunstancias ahora no recuerdo exactamente qué país pero hay uno de los países que permite el voto no presencial para las mujeres que están cerca de dar a luz en el momento del comicio es decir tenemos experiencias internacionales en diversos países de cómo podemos pensar a las personas en circunstancias excepcionales distintas diferentes de la norma diferente de este ciudadano promedio para el cual están siempre hechas las instituciones entonces todo lo que implica nivelar la cancha para que personas que se alejan de esta ciudadanía promedio que tienen en mente las instituciones puedan realmente participar reencantarse ojalá con la democracia con la participación con el sistema político fortalecer la representación para mí son cambios en ese sentido exigidos si quieren hasta no sé moralmente exigidos ojalá que queden después de la pandemia creo que vamos a tener que repensar hasta el cálculo del voto si nos bajan los costos de votación porque hay otras modalidades en las cuales podemos participar y eso me parece además como teóricamente muy interesante también hay cambios que por ahí no son exigidos por la pandemia y que probablemente no necesitan la mayoría de los países de América Latina pero de vuelta como estoy en Chile lo pienso como un cambio exigido y relacionado con el tema de la pandemia que si tuvo algo también es esta revalorización de los liderazgos no tradicionales ¿no? todas estas estudios y notas periodísticas que venimos viendo en los últimos meses sobre el liderazgo de mujeres por ejemplo frente a la pandemia o sin ir más lejos el espectáculo triste que vimos ayer en el debate presidencial de Estados Unidos de esta como pelea entre masculinidades que daba muy siglo XX digamos países como Chile necesitan entonces reformas electorales que vayan con el objetivo de incorporar realmente a las mujeres a la representación política yo tuve la suerte de poder participar en el proyecto que consagró la integración paritaria para la convención constituyente si es que gana el apruebo y si se decide que el organismo que va a reformar que va a cambiar la constitución en Chile es la convención constitucional que consta de todos sus integrantes electos directamente por la ciudadanía en ese caso Chile se podría convertir en el primer país del mundo en escribir una constitución paritaria y creo que pensar eso y ver la distancia que hay con la ley electoral en la cual las cuotas son partidarias ni siquiera distritales y eso hace que Chile esté por debajo del promedio mundial en participación de mujeres en el Congreso me parece que ese es un cambio exigido que viene de la mano de la pandemia que viene de la mano también de estas demandas por liderazgos no tradicionales por espacios de toma de decisiones democráticos mucho más diversos y mucho más similares a lo que es la voz de la ciudadanía que como dice Nadia Urbinati no es una voz única es una voz plural de hombres mujeres de pueblos originarios etcétera entonces no en toda la región son necesarias muchos de nuestros países ya tienen paridad en las elecciones siempre se puede hacer más siempre se puede pensar en financiamiento en campañas y en ese sentido creo que esta reforma no sé si la llamaría exigidas por la pandemia como es el caso en mi opinión de las alternativas de votos anticipados o votos no presenciales que eso me parece que la relación es más directa con el tema de la salubridad del peligro del riesgo que podría llegar a implicar una votación tradicional como venimos haciéndolo siempre pero creo que igual hay tangencialmente un impacto de la pandemia en la revalorización como antes decía de lo público pero también de estos liderazgos no tradicionales que creo que nuestras leyes electorales en los países que las necesitan deberían también hacerse cargo de eso y poder generar mecanismos de acción afirmativa que permitan una representación mucho más fiel de la sociedad de las cuales esas instituciones tienen que estar gobernando muchísimas gracias Julieta ahora le cedo el uso de la voz a María Marván ya nos había anunciado ahí algunos temas que se tienen que quedar muchísimas gracias Armando ahora sí que vamos cambiando el orden y eso está muy bien definitivamente yo creo que hay que repensar el tema del voto postal del voto a distancia del voto desde prisiones de inclusive la urna electrónica pero creo que lo que hay que reconocer es que en México y en la mayoría de nuestros países no ha sido un problema técnico lo que ha impedido estas reformas ha sido fundamentalmente un problema de confianza y ojalá la pandemia fuera el pretexto dejen de ponerlo entre comillas pretexto para que cambie esta lógica de desconfianza y todavía voy a ir un poco más lejos para que cambie un poco el cinismo de los partidos es decir los partidos yo estoy convencida por lo menos por mi experiencia mexicana tanto en las elecciones como académica pero sobre todo cuando fui consejera electoral los partidos demuestran desconfianza o aceleran la desconfianza o explotan la desconfianza fundamentalmente porque lo que están buscando son márgenes de maniobra y ellos saben que la tecnología funciona mejor de lo que ellos quisieran que funcionara en algún evento que hubo en México para promover el voto por la una electrónica les pregunté a los representantes de los partidos si usaban la banca electrónica si hacían depósitos y transferencias y hacían pagos y hacían compras por internet y todos absolutamente todos dijeron que sí entonces resulta que es confiable mi patrimonio por la vía electrónica pero no las elecciones en realidad la desconfianza que hay es hacia sus propios partidos digamos hacia los otros pero sobre todo a la reducción de márgenes de maniobra y les pongo un ejemplo muy concreto cuando se negoció la reforma electoral de 2014 el INE el IFE en ese entonces hicimos toda una serie de sugerencias de cosas que se deberían de incorporar muy poquitas a la constitución y muchísimas a las leyes para facilitar los procesos electorales una de ellas era francamente sencilla y en lugar de empezar los procesos de recuento el miércoles cuando llegan todos los paquetes a los distritos y se decide qué casillas se van a recontar pedíamos que esto empezara el martes dijimos a ver de 1990 que esto se hacía ahora hay muchas diferencias técnicamente es posible salvo dos o tres casillas que están en la Sierra Tarahumara todos los demás paquetes están a tiempo y la resistencia de los partidos fue brutal hasta que alguien me llamó aparte y no voy a decir de qué partido me dijo a ver María deja de neciar entiende nosotros necesitamos el martes para hacer nuestros cálculos y con base en eso decidir qué casillas vamos a impugnar para ver si revertimos el resultado no por si hubo fraude entonces lo que nosotros necesitamos entre martes y miércoles es encontrar de dónde nos colgamos para abrir paquetes donde queremos revertir los resultados y yo creo que eso es bien revelador por eso digo si la pandemia genera mayores espacios de confianza y sobre todo de responsabilidad de los partidos la verdad es que habremos ganado y por supuesto no quiero decir que hay algo bueno en la pandemia que se ha cargado con tantas vidas y ha generado tantísimos problemas y también hay que reconocer y esto me gustaría platicarlo un poco con Julieta o decirlo con Julieta que los partidos están procesando las elecciones como han procesado la pandemia en Chile desgraciadamente la pandemia se ha manejado a punta de arrestos porque iba a ser diferente en las elecciones y eso es una locura es verdaderamente dramático lo que está pasando en Chile como está viviendo la población amenazada en donde si sale a deshoras si se tarda un poco más de tiempo en la tienda sabe que puede ser arrestada y está siendo arrestada entonces es un problema de proteger la democracia en la pandemia mucho más allá de las elecciones y creo que ese es el reto en el que estamos y mientras los partidos políticos no quieran trascender en esta desconfianza da lo mismo por supuesto que se podría haber una electrónica voto postal en México hace un año creo que en el 18 el tribunal decidió que deberían de tener voto las gentes que están en prisión preventiva las personas que están en prisión preventiva que no han sido condenadas es decir que formalmente no se les ha quitado el derecho al voto si tuviésemos el voto postal se podría resolver de manera muy barata tanto el tribunal el tribunal una vez más nunca se dio cuenta de lo que estaba ordenando ni que costaba eso en el INE se están haciendo cruces para ver cómo van a instalar casillas hombre de verdad que generar voto postal para los presos sin esas condiciones costaría 10 centavos 10 centavos si tuviéramos confianza si los partidos se decidieran a creer entonces más que cambios legales necesitamos cambios culturales y esos son mucho más difíciles de implementar y me ajusto a mis 6 minutos muchísimas gracias querida María ahora le paso el uso de la voz a Fernando Tuesta yo creo que entre las normas que deben de quedar nuevamente esto depende pues de país en país es aquella que no nos vuelva a sorprender vale decir el tema de cómo enfrentar el tema de las elecciones esto ha sido una discusión muy grande porque repito la fecha es crucial en términos de las candidaturas porque todo tienen expectativas algunos para que la elección se mantenga otros para que se postargan y entonces ahí hay pues un juego de estrategias políticas expectativas etcétera no es fácil entonces creo que es es un tema que se debe incorporar para adelante lo segundo que había comentado es el tema que es importante que las las constituciones no aparezcan leyes me refiero de un nivel menor ni las leyes sean tan reglamentaristas y para el caso de elecciones creo que debe otorgarse a los organismos electorales justamente esas atribuciones funciones dentro por cierto pues del marco de la constitución y las leyes pero que puedan decidir y no esperar que los congresos y parlamentos lo resuelvan a partir de una ley y acá hay un punto que ustedes lo han tocado que me parece fundamental y va a determinar mucho el curso de la elección es la relación que se establece entre organismos electorales gobierno y parlamento allí donde hay disociación donde no hay puntos de encuentro es muy difícil que esto propere por el lado del ejecutivo por ejemplo si es que no tiene buenas relaciones con los organismos electorales se ve obligado obviamente para entregar el presupuesto pero un presupuesto entregado a destiempo es un presupuesto que no sirve de la misma manera que una ley entregada aprobada si no es a tiempo es una ley que no ayuda finalmente son los organismos electorales quienes tienen que encargados por cierto en la responsabilidad de planeamiento ejecución de los procesos electorales ahí hay un tema creo de todas maneras que si es que en el ámbito yo sé lo ha señalado en el ámbito de educación se ha avanzado en los aspectos virtuales yo creo que es importante que esto no solamente incursione en términos de campaña sino allí donde se puede en términos de la organización electoral se suele decir pues que aquello que funciona no se cambia y es por eso que por ejemplo en América Latina algunas formas de votar de Europa eran en nuestros países de la década del 50 y 60 muy antiguos acá el voto electrónico de Brasil pues aparece de una manera rauda ahí donde en otros países quizá lo pudieron hacer y no lo han hecho entonces ¿cuál es el punto de encuentro? ¿cuál es el equilibrio entre lo necesario lo deseado lo posible? esto es siempre de carácter político pero de todas maneras yo sí creo que los organismos electorales juegan un papel fundamental y liderazgo que deben de tener en estos momentos porque son ellos y sobre todo por su propia experiencia y por la función que les compete quienes deben señalar más o menos por donde va el norte en mi país lamentablemente esto no ha sucedido es decir el Congreso de la República ha aprobado determinadas normas sin un orden un cronograma y sin la oportunidad necesaria y entonces estamos enfrentando de manera también innecesaria un cronograma que se pudo llevar con cierta digamos tranquilidad porque finalmente nosotros tenemos elecciones en abril o sea no somos Bolivia lo tenemos ahí con una elección que se ha postergado tampoco Chile que tenía un referéndum que había un plebiscito que había sido anunciado y se tuvo que postergar nosotros teníamos tiempo claro ahí hay un tema también de la responsabilidad y la calidad de las élites que no es evidentemente igual en todos los países y entonces era provocador pero en realidad coincidimos mucho con Joseph en estas cosas ¿cómo no gustar? eso que la democracia sería su pintura más clásica ¿no? del ir a votar ¿no? ¿cómo sustraer eso en un espacio cerrado personal y único delante de un dispositivo que sea una PC o una tablet para votar pero sí creo que se pueden avanzar en algunas cosas por ejemplo no estoy tan seguro por lo menos en el caso de Perú que tengan que hacerse las elecciones internas de los partidos de manera presencial miren en el Perú la tasa de participación de las elecciones internas de los partidos era 3% 3% o sea la selección de candidatos se reducía de la manera ya mínima y eso más en control que tienen los dueños de los partidos esto se hacía pues para todos digamos en cualquier sentido inapropiado por no decir antidemocrático entonces por ejemplo si haber desarrollado elecciones internas bajo la modalidad no presencial hubiera elevado para empezar el nivel de participación y asegurar por supuesto el tema de la salud del electorado entonces nuevamente va a depender ahí cómo hacer de país en país estoy de acuerdo que se deben de tomar todas las medidas para el caso de la jornada electoral ya se han dicho varias en el Perú se van a aplicar se han aplicado en República Dominicana en Uruguay a eso yo le agregaría porque no es igual en todos los países en el caso de Perú sí que la la no asistencia a votar y no asistencia de miembro de mesa en donde es obligatorio y no se paga nada habría que pensar otras formas por ejemplo la democracia cuesta pues no y le decíamos acá en la discusión en Perú no es posible que tú obligues por sorteo a un ciudadano a ir a trabajar de 7 de la mañana si no es antes ¿no? y ahora se va a prolongar hasta probablemente 10 de la noche sin pagarle nada ¿cuál era la retribución? la retribución era negocia con tu empleador a ver si te da el día lunes claro 70% de la informalidad existe en el Perú ¿no? entonces ¿qué vas a que vas a retribuir a ti mismo? es imposible ¿no? pues tienes que retribuir y ahí es donde sí tienes que exigir que de lo que se trata es de invertir para que esto pueda producir mayores confianzas para la participación y la participación en democracia en elecciones es como sangre al cuerpo es como sangre al cuerpo una baja participación estamos hablando de una anemia en el cuerpo y entonces eso es lo que hay que garantizar ¿no? y a los miembros de mesa además porque mi país por ejemplo tratan de llegar lo más tarde posible o no se no se presentan con lo cual hay aglomeración ¿no? tardanza en la votación y esto en pandemia es terrible esto en pandemia es terrible y de acá es lo que debe seguir lo digo en mi país yo no estaría tan seguro entonces en términos de ir al voto voluntario yo preferiría ampliar y acercar el voto a quienes ahora por ejemplo en mi país tengo una geografía tan accidentada ir y llevar el voto de manera más segura y eficaz a poblaciones que están muy apartadas ¿no? y facilitar el voto como ya se ha dicho por ejemplo en cárceles en los centros de salud ¿no? los enfermos o discapacidad o temporal o lo que fuera eso a mí me gustaría en términos de lo que de lo que quede en todo caso hay que enfrentar creo de manera diferenciada hay unas cosas que pueden ser para toda la región y en algunos casos de manera específica según cada país muchísimas gracias Fernando ahora le doy el uso de la voz a Gerardo de casa bueno muchísimos temas creo sobre la mesa empezaría diciendo que hay que concentrarnos no solo en el día de la votación es decir creo que hay muchos muchos temas que sean o muchas medidas que se han adaptado que me parecen sumamente benéficas de los institutos electorales como prestadores de algunos servicios adicionales a simplemente la votación doy un ejemplo la emisión de documentos de identidad es decir creo que en muchos países ahora se ha implementado una modalidad por citas una modalidad por por una atención inclusive más personalizada y me parece que eso ha sido beneficioso el ir también el actualizar no solo estos datos pero no todos los países de la región tienen una identidad biométrica entonces el ir hacia este tipo de mecanismos me parece que son oportunidades que brindan la pandemia y que posteriormente va a ser más más fácil lidiar con estas situaciones en el futuro también tienen que ver con eficientar los procesos internos de logística electoral es decir planear con es decir ya ahora no se vale la improvisación en materia electoral hay algunos organismos de la región joseph lo sabe muy bien fernando lo sabe muy bien que todavía hacen la cosa las cosas uno de una forma muy artesanal y dos muy dependiente de la memoria histórica que hay en el órgano electoral que me parece positivo que existan especialistas electorales muy centrados y que se dedican a especializarse en algunos temas pero resulta que esa persona se enferma y ya nadie sabe hacer porque no hay un manual porque no hay un lineamiento porque no hay una persona que sustituya lo que hacía el señor que lleva 30 años haciendo eso y creo que eso sí es una oportunidad interna de los organismos de generar manuales de generar cuestiones para eficientar los procesos en cada país creo que esas son oportunidades que se deben de tomar en cuenta hay que tomar en consideración lo que nosotros hemos observado también en muchos de estos procesos los sistemas de conteo son quizá donde más riesgo hay para tanto los representantes de partido como para los representantes de las mesas del contagio están manipulando el mismo material electoral están cerca porque quieren mostrar las papeletas y se tardan horas entre más esta tendencia que yo la encuentro muy negativa de juntar todas las elecciones en un día entiendo la lógica presupuestal detrás de eso pero eso en pandemia es lo peor que se puede hacer porque entonces tienes que contar cinco o seis procesos electorales el de presidente el de diputados el de senadores el de alcaldes el de gobernadores cinco o hasta seis el del parlamento centroamericano el del parlamento andino y bueno uno lo que hemos visto nosotros es que la gente se va y no termina de contar porque ya está ya tiene casi veinte horas trabajando y lo que dice Fernando es muy cierto y estoy cien por ciento de acuerdo con eso hay que pagarle a los miembros de mesa están trabajando pero pero también estar en ese ambiente en una sala cerrada con varios representantes de partido que seguramente han estado en distintas mesas durante el día creo que en pandemia hay que vigilar eso me parece que también la práctica tanto de los partidos como las autoridades electorales que lo hemos visto mucho en los últimos dos años que yo no recordaba Joseph tal vez tú sí que fuera tan problemático en años anteriores del registro de los de los de los miembros partidistas representantes fiscales o como sea ha sido sumamente conflictivo en las últimas cinco o seis elecciones de la región en donde de plano una decisión que han tomado varias este autoridades electorales ha sido de de simplemente decir bueno dame una lista y te doy sin nombre un número determinado de de acreditaciones este que dicen que eres de tal partido sin nombre lo que hemos visto nosotros es que hay sujetos que resultan ser representantes de varios partidos evidentemente no y que se venden a esa ese tipo de situación me parece eso que es también una oportunidad para en ese caso para decir bueno yo no puedo tener 30 o 40 personas en una sola mesa como se dio el caso en República Dominicana necesitamos tener un control absoluto de quién está en la mesa y qué horario está en la mesa y quién es esa persona que está ahí y eso también va a exigir a los partidos políticos que tengan un control mayor tanto de sus militantes y de sus padrones y que quizás le paguen más a esos representantes a esa movilización el día de la elección y menos ojalá a otro tipo de actividades como la compra de voto como el acarreo eso que todavía seguimos viendo en muchas partes de la región y que cuiden su elección ahora sobre el tema ahí termino digamos creo que hay unas oportunidades importantes para las autoridades electorales para básicamente eficientar sus procesos a dar un mejor proceso servicio a la población primero y dos a tener una unos mayores controles también sobre los partidos políticos dicho eso sobre tanto el voto por correo como el voto automatizado o el voto digamos por internet si si me gustaría decir bueno en el caso de la república dominicana para nosotros fue evidente que fue un un rotundo fracaso la implementación del voto de las urnas electrónicas ahí este y al final cuando hicimos la auditoría se reducía algo muy sencillo muy sencillo algunas de las máquinas fueron cargadas con un con una red y un servidor de red y esas no tuvieron ningún problema con una red 5G o 4G y otras por tiempo por una cuestión de tiempo fueron cargadas con otro tipo de red una red 3G que no daba entonces la papeleta que era muy pesada la boleta que era muy pesada por las fotos que había de cada uno de los candidatos era este no logró cargarse en un gran número de de máquinas ahora tampoco es tan sencillo este implementar en una por ejemplo en una elección municipal saber exactamente a qué a qué máquina cargarle qué programa es decir no es fácil es decir se requiere mucha experiencia para poder hacer eso mucha experiencia podemos decir bueno este el voto por un teléfono inteligente por uno por una computadora bueno ya nuestros teléfonos inteligentes tienen hasta el lector de huella ¿no? entonces si puedo comprar cosas si puedo sí pero el impacto que se puede que pueden hacer pocas manos en el proceso electoral y creo que ese es el mayor miedo puede ser un impacto gigantesco y ese impacto el miedo que hay es que no se sepa entonces ahora una unos de los digamos del tipo de hackeo que que estamos viendo en algunos casos muy fácil de identificar lo hemos visto y Joseph ha sido más fácil de identificar en la noche de la en la noche de la elección buscan tomar la la página de la divulgación con una serie de millones y millones de consultas bueno eso es muy fácil de identificar que hay unos ataques ahí y la mayoría de los de los de las autoridades electorales saben que eso puede pasar y han tomado medidas para corregir eso y además no preocupa tanto eso por lo menos a la organización estados americanos porque la información no está ahí es un poco el equivalente a cuando tiran la página del banco y no puedes entrar a tu página del banco pero tú sigues teniendo tu dinero en el banco sin embargo hay cosas que sí preocupan y que están siendo mucho más cuidadosas les doy algunos ejemplos los padrones electorales los padrones electorales y ya no se busca borrar gente habilitar gente no eso son cosas mucho más sutiles por ejemplo cambiar un número en la dirección entonces en lugar de vivir en la 51 05 de una de una casa no de una calle vive entonces ahora en la 52 05 pues uno llega presenta su y hay un dato o un nombre el nombre del medio o el apellido en lugar de Hernández Fernández entonces no pues esto no coincide entonces ahí hay dependiendo de la legislación de cada país varias soluciones en algunos países usted no puede votar en otros países es bueno pues un voto observado lo que le llaman el famoso voto observado pero ese tipo de 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 mecanismos ya se están implementando entonces hay que ser sumamente cuidadosos con eso y lo que busca justamente es que la gente no se dé cuenta que están teniendo esos cambios son cambios mínimos que alguien entra a los padrones electrónicos electorales electrónicos y empieza a hacer estos cambios bueno ese es un ejemplo otro ejemplo el el lo que nosotros descubrimos en Bolivia es decir tener servidores paralelos frenar el el sistema de cómputo y entrar estos servidores claro eso imposible sin la complicidad de la autoridad electoral lo sabemos pero el ese tipo de 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 acciones este que si nosotros no hubiéramos hecho una auditoría no lo hubiéramos descubierto tuvo que ser por una auditoría no con una observación creo que son digamos a lo que voy es pocas manos pueden tener un impacto gigantesco en la voluntad popular en cambio nosotros que observamos las elecciones en Brasil el hecho de que no esté conectada en ningún momento la urna electrónica en Brasil a ningún mecanismo la urna si la transmisión pero la transmisión ahí estamos en la situación digamos de la mayoría de los países de la región o transmisión o escaneo de actos pero la urna como tal para que pueda ser como no está conectada manipulada tiene que ser manualmente manipulada y entonces como tiene X número de votos 600 votos es decir nosotros hicimos la cuenta que para mover un por ciento del de números en de votación un punto porcentual se necesitaban manipular más o menos cinco mil máquinas bueno en cualquier país de la región si uno manipula cinco mil urnas electrónicas o físicas pues se da cuenta la gente no hay no hay forma pero ese fue digamos esa ha sido una garantía del sistema electoral brasileño y que ha también con la votación paralela que que realizan en donde garantizan que no se está manipulando el software pues digamos ahí hay una una garantía adicional pero yo los invitaría también a ver nunca hago comerciales pero como no es un comercial propio de ni de la organización ni de libros ni mucho menos entonces puedo hacer el comercial los invitaría a ver un documental excelente que se llama Kill Chain cadena de muerte no es ojo hay una película de Nicolas Cage que también se llama igual no es esa no es esa es un documental sobre hackers de elecciones que realmente es vale la pena verse entonces quería nada más hacer ese matiz no quiero entrar en una discusión sobre sobre tecnología electoral pero diría que hay que también tener cuidado con 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 la implementación de esas cosas como justificadas por la pandemia es más la OEA lo que ha recomendado en su guía es decir que no existan grandes cambios a las reglas de juego por un tema que consideramos en estos momentos coyuntural muchas gracias y perdón si me extendí mi querido magistrado no te preocupes estimado Gerardo he sido la verdad muy muy laxo con 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 las presentaciones porque creo que el diálogo enriquecedor que han tenido entre ustedes lo lo ameritaba estamos desde luego sobre el tiempo este pero no queremos dejar de poner sobre la mesa las preguntas que nos han hecho llegar a través del Facebook las personas que nos siguen de manera muy generosa yo les pediría para esta dinámica yo voy a decir las preguntas en general son cinco y que quien quiera responder pueda levantar su mano de manera libre y después de esto daremos pauta a una ronda de cierre donde sí les pediré que seamos muy breves y y para que vayan pensando su su intervención de cierre en primer lugar cerrará Gerardo Di Caza después Julieta Suárez después María Marván Fernando Tuesta y Joseph Thompson con él cerraríamos la mesa miren han llegado preguntas dos de José Rodolfo Naupari que si no mal entiendo nos sigue desde el Perú una nos pregunta si podría considerarse que la pandemia nos deja como lección o recomendación que no haya rigurosidad en la legislación sino que más bien se deje o se deleguen facultades a los organismos del sistema electoral para que sean los que a nivel reglamentario y de manera más dinámica diseñen y adecuen las normas que rigen los procesos electorales es decir una digamos una propuesta de normativa mucho más laxa que facilite la toma de decisiones en casos de emergencia esta misma persona les pregunta si flexibilizan las sanciones por incumplimiento al voto obligatorio no implicaría materialmente volver al voto voluntario y si el contexto de la pandemia se exonera de estas sanciones por no votar ¿cómo va a incidir en la legitimidad democrática de las autoridades electas? Luego Ángel Rodríguez nos hace tres preguntas felicita por supuesto a las doctoras y los doctores participantes en el panel y pregunta si en México los partidos pueden renunciar a su presupuesto para que este se traslade a las autoridades electorales encargadas de organizar las elecciones también se pregunta y les pregunta a ustedes ¿cómo deben hacer o qué deben hacer las instituciones y partidos para recuperar la confianza de los ciudadanos cuando apenas tienen el 5% de la credibilidad? Y después una pregunta que está vinculada cuando la hacen dos personas diferentes Ángel Rodríguez y Fernando Vélez Moro que preguntan ¿qué va a suceder en los procesos electorales venideros cuando los encargados de la organización de las elecciones o de resolver los conflictos sean afectados por el recorte presupuestal? En ese sentido Fernando complementa la pregunta me parece de manera muy coincidente ¿no sería conveniente que el presupuesto que soliciten las organizaciones electorales o las autoridades encargaradas de la organización de las elecciones no dependa de la voluntad de otros poderes sino que se les deba asignar el presupuesto que están solicitando? Entonces María Marván ha levantado la mano adelante María por favor A ver empiezo por esta última pregunta en México en concreto hasta el año pasado normalmente el presupuesto que solicitaba el INE era el que se le entregaba y creo que esto tenía que ver con un respeto a la institución y a su autonomía y por supuesto la institución tenía que rendir cuentas y tenía que comprar con base en las reglas de adquisición propias de la administración pública etcétera creo que ahora el recorte presupuestal viene intencionado por quien está dispuesto a debilitar la institución y eso es importante reconocerlo yo he sostenido y lo vuelvo a mantener que si queremos hacer un recorte presupuestal a las instituciones electorales lo que tenemos que hacer es hacerle un recorte de facultades facultad que le damos a una institución electoral si no le damos presupuesto es demagogia y la estamos orillando al fracaso y eso tiene grandes impactos en la legitimidad institucional etcétera la otra cosa que es importante decir porque se hizo la pregunta específicamente sobre México en México el presupuesto de los partidos es irrenunciable y quienes han dicho que han renunciado a él ha sido puritita demagogia porque han recibido todas y cada una de las administraciones porque el INE estaría en falta si no lo hace lo que pasa es que eso luego ya no se publicita mucho entonces yo creo que vale la pena decir eso y por último para darle oportunidad a mis compañeros si quieren también contestar o acometer alguna de las preguntas yo creo que no es que la pandemia nos haya dejado la lección de acabar con la rigurosidad nos ha obligado a pensar en cierta flexibilidad pero como hemos dicho en la mesa si solo si hay acuerdo por parte de las fuerzas políticas para esa flexibilidad si entramos a soluciones flexibles sin el acuerdo y compromiso político de las fuerzas políticas lo que estamos haciendo es sembrando una tormenta que no vamos a después poder manejar o poder contener entonces creo que además de la flexibilidad lo que nos deja la pandemia o a lo que nos obliga la pandemia es a una gran prudencia de las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales en los países en los que está dividido para no tomar decisiones en contra de las fuerzas políticas y mucho menos en contra de una de las fuerzas políticas el convencimiento político será clave en todas las elecciones venideras yo con eso concluiría muchísimas gracias María alguna Joseph Thompson y después Julieta por favor adelante Joseph sí gracias una reflexión muy breve porque uno podría referirse a todo esto pero me quedo con la pregunta sobre el voto obligatorio del voto facultativo vean eso es decisión soberana de cada pueblo cada sistema pero no está escrito en piedra no ahí tienen el caso de Chile tenía voto obligatorio e inscripción voluntaria pasó un sistema de voto voluntario con inscripción automática entonces claro se disparó el porcentaje supuestamente de abstención pero si ustedes van a comparar en números en realidad no era comparable la situación anterior con la posterior porque eran dos registros totalmente distintos es menos legítimo el gobierno mexicano porque el voto sea facultativo en México que el peruano porque ahí es obligatorio yo honradamente me reservo la opinión yo creo que la legitimidad depende de otros factores la obligatoriedad o carácter facultativo del voto es una decisión respecto de la concepción del voto de si lo entendemos como un derecho solamente entonces es facultativo como la libertad de expresión si lo entendemos como un deber ciudadano o lo entendemos como una función ciudadana entonces si es correcto asignarle carácter obligatorio y algunas consecuencias al ausentismo electoral pero es una discusión que es válido tener y yo aprovecho la pregunta a propósito de lo que dijo Fernando mi buen amigo Fernando Tuesta ustedes en el Perú tienen algunas discusiones importantes sobre el sistema electoral pendientes a veces y lo digo con el mayor de los cariños por ustedes porque he estado mil veces en Perú y aprecio mucho el país y todas sus sus condiciones maravillosas y me preocupa tantas crisis políticas que han que han pasado por cierto pero vean hay temas como el del voto obligatorio o lo que planteó Fernando el tema de la integración de las mesas y cómo el sistema de integración de las mesas tiene una incidencia en el ejercicio del voto cómo atrasa la jornada electoral etcétera bueno a veces discuten meses sobre temas de detalle del sistema electoral y ese que es un tema absolutamente central para la eficacia del sistema para la posibilidad de sufragar etcétera siempre que se plantea dice no es que es un deber de los ciudadanos concurrir a las mesas entonces eso no lo vamos a tocar bueno algo parecido puede plantearse sobre el tema del voto obligatorio ¿por qué no? tener la discusión de si es válido pasar de un voto obligatorio a un voto facultativo puede ser que se quede con el mismo sistema puede ser que bajen las sanciones puede ser que las elimine de hecho ustedes en el Perú una jefa de OMP en el pasado decía que el voto se había vuelto prácticamente facultativo porque las sanciones en realidad eran de muy poca aplicación en el Perú yo no sé cuánto de verdad había sus palabras pero lo cierto el caso es que no es tan riguroso como si lo es en otros países donde implica prácticamente la muerte civil no concurrir a las urnas lo dejo ahí solamente como comentario Muchísimas gracias Josep Julieta y después ha pedido el uso de la voz Fernando adelante Julieta por favor Gracias muy brevemente también sobre el tema de si el voto obligatorio con menos sanciones lo vuelve voluntario yo no creo me parece que estoy de acuerdo con Josep en Argentina hay voto obligatorio las sanciones son casi inexistentes hay investigación científica que muestra el efecto cognitivo del voto obligatorio y a mí me interesa entonces pensarlo por ahí más no tanto desde el aspecto punitivista y estoy de acuerdo con Fernando quizás repensar el tema de las sanciones bajando las sanciones pero manteniendo la obligatoriedad a pesar de que no haya sanciones esto genera un hábito del voto el mejor predictor del voto es el voto pasado entonces si el voto obligatorio generó este hábito de participación y es un hábito que además está demostrado que se socializa en la familia que también lo reciben los hijos las hijas de las personas que concurren a votar entonces yo ahí me parece que las sanciones no son imprescindibles para tener digamos los beneficios del voto obligatorio en términos de hábito y en términos de socialización política y no creo que por bajar las sanciones esto implique pasar de facto a un voto voluntario me parece que en la práctica no termina funcionando de esta manera de nuevo en Argentina las sanciones son muy bajas y los porcentajes de participación son muy altos porque está internalizado que el voto es obligatorio más allá de las sanciones muchísimas gracias jolieta fernando tú está yo estoy a favor creo que lo comenté en relación a que se le debería de dotar a los organismos electorales ahí en donde depende en cada país por cierto de algunas atribuciones y funciones para poder enfrentar de mejor manera la organización electoral entonces en el caso de Perú porque la pregunta viene de Perú ciertamente se tienen que modificar las leyes por algo que pudo haberse hecho de manera interna a través de alguna resolución administrativa en ese sentido estoy de acuerdo sobre el tema del presupuesto María reseñando el caso de México me hacía pensar el caso de Perú claro en Perú no existe por ejemplo un porcentaje algo que más o menos sea un estado ándar en cada elección se elabora un presupuesto y se presenta ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el problema es que tienes que negociar el MEF como así se le llama acá nunca entrega lo que se le pide entonces esta negociación típica como la informalidad en el taxi entonces cuánto cuesta ir así del otro lado tú le pones un precio el otro para llegar al medio esto no puede ser de ninguna manera más aún si son organismos constitucionalmente autónomos tienen autonomía presupuestal y económica pero depender de algunos burócratas que están pensando en otros términos en otros registros yo creo que no es lo adecuado le presento y lo digo además porque yo he tenido que negociar esto en algunas oportunidades y francamente hacer entender a personas que tienen además el poder de decisión es decir te entregan el 70% el 65% el 80% va a depender de tu capacidad de negociación esto no puede de ninguna manera ser y esto imaginarán ustedes en pandemia la cosa todavía es tremenda en relación al voto voluntario en el Perú no se ha planteado digamos como un tema de debate público tan grande ciertamente es un tema muy rico muy polémico interesante además yo creo que hay argumentos para cada uno de las causas pero creo que por ahora en el Perú esto no se está dando yo creo que lo que hay que hacer es llegar más al elector nuevamente yo preferiría hacer todos los esfuerzos para que se participe más mejor más y mejor recordaba que por ejemplo desde Lima un país tan centralista como el peruano llegar a algunos lugares del país con los materiales electorales te puedes invertir como una semana como una semana el costo en determinadas regiones eso lo saben ustedes también es muy alto porque aparte de llegar a zonas bastante distantes y complejas hay una dispersión de la población entonces tú tienes que poner mesas y locales en lugares muy distantes el costo del voto allá es muy alto a diferencia del costo del voto por ejemplo en Lima pero nuevamente y eso hay que luchar creo en cada uno de nuestros países la democracia cuesta las elecciones cuestan y ahora van a costar más pero en este caso no es posible retasear y menos que lo hagan por supuesto instancias que no entienden no comprenden y están en otro registro muchas gracias Fernando Gerardo ¿quieres complementar algo antes del cierre? bueno entonces entonces de todos modos te damos el uso de la voz para que nos hagas favor de empezar la ronda de cierre estamos ya sobre el tiempo les pediría al máximo la brevedad posible saben que estas plataformas también son implacables con los tiempos Gerardo por favor gracias magistrado no aprovecho y cierro y toco algunos de los puntos centrales que te las preguntas realmente muchísimas gracias a la red de reformas políticas a Flavia Friedenberg por el esfuerzo gigantesco de organizar este este evento a todos los coorganizadores y a todos los miembros del panel ha sido un gusto compartir esta plática con ustedes como como siempre sobre las preguntas que se hicieron al final creo que es importante y yo digamos este coincido en lo personal no institucionalmente no lo puedo decir pero evidentemente con el con el voto obligatorio coincido también que las sanciones deben de ser proporcionales y deben de ser totalmente digamos razonables no y no no excesivas creo también que en estos momentos se debe de pensar en algún tipo como bien lo decía además Julieta en Argentina muchas veces se perdona la sanción después de de las elecciones pero se debe tomar en cuenta consideraciones por edad es decir hay personas que no quieren este ni ser miembros de mesa ni votar por su edad y creo que eso debe de de tomarse en cuenta y por este condiciones preexistentes de salud y eso debe de ser una digamos en un sentido muy amplio tomado en consideración que una persona este sí debe de tener la obligación de votar pero no que su vida dependa de ir a votar o no o que las las este las autoridades electorales tengan mesas especiales para personas con cierta edad o personas con precondiciones médicas y que estas mesas tengan un menor número de votantes un menor número de flujo durante la jornada en fin se adapte a esa situación también creo como hemos digamos como a modo de conclusión y así lo promueve la guía que desarrolló este la organización de estados americanos sobre elecciones en pandemia que los invito ahí sí el comercial que los invito a verificar en la página del departamento electoral la OEA pero que lo que se debe de buscar en estos momentos es adecuar los procesos ya existentes que ya tienen un consenso político que ya tienen una que ya brindan una certeza a los actores y a los votantes adecuarlo de la mejor forma con medidas sanitarias para hacer que tengamos un proceso electoral seguro pero también que jurídicamente sea cierto y que no se cambien las reglas de una forma sustantiva por el motivo nada más de la pandemia eso es lo que sugiere la guía creo a una de las preguntas que se hizo sobre el voto obligatorio si cambiarlo y es la pregunta que siempre se hace si el nivel de participación genera legitimidad o no yo diría nos han hecho esas preguntas muchas veces en misiones de observación electoral con participaciones bajas en Centroamérica y con participaciones bajas en Colombia y la respuesta es no el votar si es una obligación es un derecho pero sobre todo es una oportunidad es una oportunidad de expresar tu voz y si no tomas esa oportunidad y alguien más la toma esa persona está decidiendo por ti pero si no hay ninguna normativa que dice que debe de haber una participación mínima x por ciento si no no es legítima la votación pues si votan dos personas pues esas dos personas votan y deciden por todos entonces creo que ahí es una cosa fundamental que como ciudadanos y bien lo decía Julieta si el voto obligatorio tiene esta digamos ventaja de generar un compromiso y una obligación pero también tenemos que tomar la oportunidad todas las oportunidades que tengamos para expresarnos y no hay mejor manera aunque uno piense que un tweet vale mil votos no ni mil tweets valen un voto muchísimas gracias Gerardo les agradecería una conclusión muy breve este Julieta por favor gracias Armando muy breve sabemos que las instituciones son difíciles de cambiar que están en equilibrio que tienen rendimientos crecientes creo que nadie se iba a poner a pensar de cambiar la forma de votar en situaciones normales creo que estamos en una coyuntura crítica que nos permite tomarnos el espacio para pensar fuera de la caja y ojalá pensar en reformas que tengan como objetivo ampliar la participación y en especial poner a América Latina entonces a la vanguardia teniendo en cuenta de las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos donde se está recortando cada vez más como mostraba el reportaje del New Yorker en Florida el derecho a voto de manera informal me parece que en eso tenemos la oportunidad en América Latina de pensar reformas que no hubiéramos pensado en tiempos de normalidad Muchísimas gracias Julieta María Marván por favor doctora Gracias Armando gracias a todos ha sido un panel excelente creo que todos aprendimos mucho sin lugar a dudas yo creo que hay que decir dos cosas el derecho a la salud no puede menoscabar el derecho a la participación y viceversa necesitamos centrarnos en flexibilidad pero flexibilidad no es discrecionalidad y la necesidad de acuerdo de las fuerzas políticas es indispensable creo que hay que repensar todo el sistema sancionatorio no estoy segura que tantas sanciones nos estén dando demócratas con una cultura más densa y creo que hay que pensar en que la confianza depende fundamentalmente de los actores políticos yo con eso cerraría no puedo ser más concisa y se aprecia muchísimo querida María Fernando tuesta una conclusión por favor hay que escuchar nuevamente a Donald Trump diciendo que esta es una elección fraudulenta es muy triste para un país en principio a la vanguardia de la democracia no he visto en nuestros países una cosa igual en todo caso en estos tiempos luchar contra la pandemia en elecciones creo que nos coloca también en una situación de oportunidad para repensar como lo estamos haciendo ahora América Latina ha dado muestras de iniciativas el solo hecho de tener organismos electorales autónomos los primeros en el mundo ha sido un avance y muchos otros más yo estoy sumamente satisfecho por este seminario que además uno aprende esto no somos expositores yo creo que todos hemos aprendido esta tarde noche y gracias nuevamente a los organizadores a nuestra querida Flavia y la oportunidad de compartir y ver a los amigos queridos aunque sea por ahora de manera virtual gracias muchísimas gracias Fernando cerramos ahora sí la mesa con Joseph Thompson bueno muchas gracias realmente un gusto estar con ustedes en esta mesa moderados por este moderador tan considerado con nosotros cosa que apreciamos y agradecemos las gracias a los organizadores a Flavia que es ese corazón de esta de esta actividad por por conjurarnos y convocarnos y traernos acá y tal vez en una sola línea decir bueno esto nos está enseñando a que tenemos que adecuar lo que podemos y lo que podamos adecuar sin perder la esencia sin perder la legalidad y sin perder la credibilidad adecuar pero no transformar radicalmente en función de una coyuntura pero sí volvernos más flexibles más creativos y evidenciar que la variedad de respuestas nacionales demuestra que es posible pensar diferente así que muchas gracias y un gusto haberlos visto y haberlas visto aunque sea por una pantallita muchísimas gracias doctor pues no me resta más que reiterarles el agradecimiento por sus participaciones a nombre del comité organizador de este seminario gracias Julieta Suárez gracias María Marván gracias Gerardo de Casa Josep Thompson Fernando Tuesta y gracias doctora Freidenberg por la confianza para poder entrar a moderar esta mesa para mí ha sido de un gran aprendizaje y creo que en esto último que estoy diciendo soy la voz de todas las personas que han seguido por esta plataforma la primera mesa entramos con una mesa especial de lujo y tengo la certeza de que así seguirá este seminario si nada más terminaría invitando a todas las personas que nos siguen y a ustedes si les es posible y sus tiempos se los permiten a seguir las actividades de este seminario mañana daremos inicio a las diversas mesas de trabajo a partir de las nueve de la mañana muchísimas gracias que pasen muy buenas noches gracias Gracias por ver el video.